MULTIPOLAR FM MULTIPOLAR FM Buscando lo imposible Buscando la realidad Bajo otro cielo no siento calor Y si me muero quiero reencarnar En este suelo que le da calor ¡Que no decaiga, no! ¡Que no decaiga, no! ¡Esa es la concha y la lora! ¡Sapi! ¡Ah, bueno, pero esta es que caos! Y hace tan chica la prisión Los ojos cerrados buscando la libertad Hoy te condenan y acercamos muchachos Todo suma y suma Seguimos lidiando con esta comesura de cabeza Comesura de cabeza ¿Qué pasó acá? ¡Qué desastre! La producción cada día de cuarta Yo puse todo en Facebook ¡Facebook! ¡Jefe! ¡Facebook! A las nueve en punto, mirá la hora que estamos arrancando ¿La culpa de quién es? De Carlitos De Carlitos y la gente de Multimoto Carlitos, la concha de tu madre ¿Arrancamos? ¡Arrancamos, papá, ya está! ¿Arrancamos a dudas? ¿Te acordás como es o no? ¡Sí! Dale Pero a vos te sale mejor Amigas y amigos terrícolas ¡Eh! ¡Hijos de mil puta! Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches ¡Sapé! ¡Sapé! Bueno, muchísima gente conectada a través del MSN Este, al toque arroba multipolar fm punto com Así me gusta Te voy a seguir haciendo regalos cuando vengas para acá Gracias, papá, gracias La verdad estoy más regalado que puta de campaña Que perejil de feria ¡Sapé! ¡Sapé! Bueno Antes de leer a la gente del MSN Vamos a hablar un poquito de todo lo que ha pasado en esta semana Muchas cosas Muchas cosas El tutorial número 2 El tutorial número 2 fue algo que salió el domingo Este... Y la verdad, mucha gente, no sé, me sigue puteando Pero es un plugin que funciona perfectamente A mí me funciona perfecto Mirá, yo lo tengo instalado Funciona en PC, en Mac y en Linux No sé, la gente está... En casi cualquier programa de audio Hay gente que dice que tiene un virus ¿Qué es? ¿El virus tengo yo? Sí, en HIV Yo, mirá, yo lo instalé acá Yo tengo el Windows Vista todavía Lo instalé en el SoundFord Es compatible con Vista Sí Es la versión 1.3 Sí, el 9... El SoundFord 9 y anda perfecto Papá, es un plugin BST Ahora después, mirá, lo vamos a probar ahí Voy a sacar la versión DirectX ¿Sí? Sí Ah, porque es DirectX Mira, así que... Bueno, el tutorial, bueno, de cómo hacer las voces La gente que no la ha visto Yo creo que lo vio todo el mundo Ya el tutorial ese Sí, lo vio bastante gente Lo bajaron arriba de 20.000 personas Del link de RapidShare Así que... Fue algo que funcionó Si lo hubiera puesto a vender a un pesito Te llenaba de plata Que creo que mucha gente lo hubiera comprado Sí Sí, porque tiene todas las voces, ¿no? Todas las voces La de Peloconcha, la de Batman, la de Lombre Araña No, y hay muchas más que no aparecieron Tiene la voz... ¿De Darth Vader? ¿La tiene? De todas las voces de los personajes de Cabeza de Pija Sí, exacto El burro Las voces de la abuela Hay pila de voces, la verdad Que tiene ahí el plugin este El Sound a Krag Sound a Krag Sí, es una coincidencia que sea a revés escrito Garca El Garca, pero si no me equivoco es alemán el programa, ¿no? Sí, es Sound a Krag Sí, es de la familia de Schwarzenegger que lo produce Ahí va, exactamente Bueno, ¿qué más tenemos? De fútbol no podemos ni hablar, ¿no? No, creo que sí se puede hablar Pero los que quieren hablar y decir mierda, que la chupen Que la sigan chupando Que la sigan chupando, ¿eh? Que la mame Muy bueno el video que lanzaste ahí en el Facebook Claro, fue un temita así Fue en vez de hacerme una paja, dije, voy a hacer un video Fue algo rápido Fue una mezcla de Bush con Maradona, ¿no? Exacto, dos próceres de nuestros tiempos El dos por uno, hiciste Sí Este, ¿qué más tenemos para contar? ¿Qué más hay? Iba a tratar de traer una primicia para hoy Pero probablemente vaya a salir para mañana Que estoy así, estoy como un quinceañero que descubrió la paja Y estoy así, echando una atrás de la otra No me importa que pidan esto, que lo otro Yo hago lo que se me canta, las pelotas, no lo pienso y lo empiezo a producir Perfecto Cuando, mucha gente me preguntó para cuándo sale la canción de Ricardo Porque ya arrancaste el Putería Lock haciendo la primera parte de la canción de Ricardo Sí, sí, quiero crear una campaña de expectativa Perfecto, me parece como falta un día Claro, exacto Iba a hacer algo con este video de Facebook Y con el otro que estoy haciendo que probablemente vaya a terminar mañana Pero va a salir en estos días Obviamente en octubre Y para octubre prometí un video y ya voy haciendo tres Exacto, mirá este que nos intenta agregar acá Pablo Haceme un petardo, mi nombre es Ricardo, se puso Mirá, muy bien, está creciendo mucho ese tema Sí, tiene una expectativa Sí, sí, está creando expectativa Muy buena, eh Bueno, antes que me olvide, tengo un regalito para vos acá, Bananero El CD, el CD Exactamente, el CD de la gente de Cuatro Vientos Cuatro Vientos, exactamente Que te lo mandaron, provechito, eh Te lo mandaron especialmente para vos Me dijeron, dale este programa Muchas gracias, gente de Cuatro Vientos, la verdad Con este disco Navegando Sueños Yo estoy seguro que escuché varios temas Sí, este es el disco acá en Multipolar Y cuando hacen un rock así, bien, para escuchar en pedo Y pegarle cachetadas a la novia No me rompa los huevos, hija de puta Seguila chupando Chupala Chupala Que me la chupe Hoy es el eslogan del día Además, me dio ganas de hacer un producto A raíz de todo este tema de Maradona ¿Sí? Sí, es un kit ahí que viene Pero tampoco quiero quemar la idea No, no la quemé Mañana hay un video, supuestamente Dice La gente quiere esto Yo se lo voy a dar ¿Querés pija? Tomá Exacto Dos botas de leche en la boca No me jodas más No, no rompas más las pelotas No rompas No me rompas más las pelotas Y es lo que hay que hacer Hay hasta grupos que no confían en el Soundacrack Sí, se creó un grupo Ahora te voy a decir quién lo creó Muy bueno Otra cosa que a recalcar Hay que empezar a desmascarar Toda la gente esa que está creando en el Facebook Sí, creo que con este video Que voy a sacar Van a quedar bastante claro Cuál es el usuario primordial Principal El posta El más capito El más poronga El posta, ¿no? Para que todos sepan Que no No visiten a cualquier chupapija Como dice la imagen En elbananero.com Sí ¿Qué más? Han visto que tengo algo para estrenar en el brazo Sí, muy bueno Y no es una gota de leche No, muy bueno Es el tatuaje oficial del bananero Todos aquellos que se hagan ese tatuaje Pasarán a ser de forma Oficial Oficial y automática Moderadores del foro bananero Hoy estás con ganas de dar conferencia de prensa por todos lados Y si no, si no le gusta lo que digo Que la chupen Que la chupen Exactamente Vos rompe hortos la tenés adentro ahora Eh, bananero Lo que te digo es una cosa Tenés 4.184 amigos en este momento En dos semanas En dos semanas El Facebook te deja 5.000 nada más No me jodas Sí Estás hasta la pija Y bueno, ya está Habrá que hacer una página Eh, o crear el bananero 2 Alguna cosa de esas Porque el Facebook oficial es Facebook.com Barra el bananero Exacto Exactamente ¿En serio? ¿Solo 5.000? Sí 5.000 personas Qué cagada La concha La madre Este Si no podríamos llegar a A intentar estar en algún Libro Guinness o algo En dos semanas Metiste 5.000 personas Sí, sí La verdad es Es increíble Este El video que voy a hacer Hace referencia a eso De toda la gente Que No, ahora que me pongo a pensar El video no tiene sentido Si son 5.000 Los Los máximos que entran Porque tiene una cifra Totalmente Superior a eso Pero igual Es un video que se sepan Lucho Rocco fue el que creó Este A mí también me cagó el bananero Con el son a crack Yo no entiendo la gente Yo no Lo que pasa es que Son usuarios básicos Capaz no lo saben instalar Alguna cosa de esas Digo Si no entran Tienen que entrar a A inicio Run Y ahí seleccionan el programa Claro Ahí lo escriben Porque está hecho en Visual Basic Y Flash Entonces Ah, tiene una mezcla de los dos Sí Y entonces Cagaste Sí, no, no Me atoré con el humo Y así es como funciona El sound of crack Sound of crack Está muy bueno Yo la verdad que lo probé A mí me gustó Y eso que yo tengo una voz de mierda Y Mira, lo tenés ahí abierto Tira una voz Pará, pará Pará que lo voy a abrir acá Acá ¿A dónde voy acá? ¿Qué hago? Ah, no, pará Porque ya tengo abierto el programa Voy acá a tools A vos tenés la marcha en español Del cool edit Filtros No, efectos Efectos Ahí va, acá está Efectos son a crack Pará ¿Qué vos querés? Pará A ver, dejame Ahí abrió Mirá, tengo la de Darth Vader Tengo la de La del Hombre Araña Tengo la de Arnold Schwarzenegger Y arrancá con la de Arnold ¿Arranco con la de Arnold? No sé, decíte algo A ver No sé qué puedo decir La verdad no me sale nada A ver, pará Apreto acá para grabar No aprieto el rec Sí, ahí va Este El Facebook Acepta nada más Cinco mil personas Gla, 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 gla A ver A ver, a ver Stop Y ahí Ahí le doy play, ¿no? Ahí va Ah, le doy Acá le tengo que dar Ahí va A ver Perfecto Inclusive agrega piques Porque, digo Por el preset que tiene Claro, por el personaje Sí, Arnold agrega Casi siempre La concha de la lora Las boas Sí, por más que no lo tenga grabado Ahora tenemos otra voz Mirá, la del guasón Tengo acá A ver, ¿qué puedo poner acá? El guasón Qué mierda, digo Decí Tirame algo de letra Para decir Facebook Me chupa la pija Facebook me chupa la pija Está bárbaro Es rápido, además Es rápido, sí No, y la computadora Está andando bien A ver, por ejemplo La de Harry Potter El peluca No sabe El peluca no sabe Perfecto Es perfecto Creo que lo probamos en vivo Que el programa este funciona Funciona Así que no rompan las bolas Si son usuarios novatos y eso Claro Que no sean noobies Como dicen los yankees Que vayan ahí a elbananero.com Entren en videos En la parte de tutoriales Y este Y ahí se lo pueden descargar Que está en Rapid Share Y ya está con el crack y todo Está con el crack y todo Es más, yo lo craqueé para ustedes Sí, ya me di cuenta Sí, por el nombre del que está craqueado Me imaginé que era tuyo Así que bueno Vamos a arrancar a leer Acá los mensajes ¿Por dónde arranco? ¿Por la derecha o por la izquierda? Este... ¿Cómo hacen en CQC? Arrancá por... Ahí Ahí, este El bananero ZAPE ZAPE Bien Ese es un mensaje ganador ¿Está actualizado el bananero? ¿Está actualizado? Por supuesto ¿Está actualizado? Selbananero.com Está actualizado Así que la gente que quiere ZAPE Ahí los va a tener En selbananero.com Son mentirosos No sabe repetir mi amigo El bananero puto ¿Cómo? No sé de qué está hablando este chico Warren Gabo Lo eliminamos ya este De una Que la chupe Que la siga chupando Bananero, sos grosso Porfa, di El fantón sabe que me muero Mándalo a... Selbananero.com Ahí vamos a aceptar Todas tus solicitudes De ZAPE Y ahí te los vamos a colocar En el orto La vas a tener bien adentro Exacto Son petes Haceme un petardo Dicen por acá ¿Sabés que tengo el video De cuando me estaban haciendo El video? El tatuaje Y es otra de las cosas Que voy a poner Creo que lo voy a subir A Foro Bananero Y a Facebook también Para que la gente vea ¿Hay alguna forma De agregar Para hacer en vez De videos de Facebook En el Foro Bananero? Estaría bueno Consultárselo A los capos Acero Y a John Sex Y a esos lados Sí, lo podés compartir En el Facebook Hay cosas como más Íntimas Íntimas Que prefiero compartirlo Con la gente Digo que estoy todos los días Que es con la gente Del Foro Bananero Y con la gente De Facebook Te ahogaste No tomes más A ver Bananero Hijo de puta El cagazo me pegué Con el 1.3 Igual Sos grosso por el video Estuve toda la tarde El pedo Con el Cule Dispro No, no Es un excelente programa Y fue uno de los que elegí Para poner el video Porque Me llegó una carta de Adobe Que me la pasé bien Por el orto Por el tema de referencia Que estaba utilizando El Photoshop legítimo Y me pidieron El número de serie Y todo Y tuve que Desconectar el modem Para que no me reconozcan En el IP Eso es lo que tenés que hacer Sacar el modem Ponerlo en la ducha Con unas toallas arriba Darte una ducha Para que se refresque Para que se refresque Si querés Te bajás una manito Ahí Después lo volvés a conectar Y el IP No te lo reconoce nunca más ¿No? Ah, mirá No sabía Pero sos medio hacker vos también Soy re hacker La tenés clarísimo Pa hacker Bananero Tu culo apesta trapo Me dicen por acá Gracias Mirá el nick Ah, el coreano es Llegaron lo chino Eh, Bananero Te equivocás No soy un Inamo Es Dínamo Lo que pasa es que El trezo O algo así Que tiene puesto En el Ah, eso es Es como una letra Es como una letra Putazo Es el juego de así De Porque a mí Ya saben todos que Que los nombres Con números Y eso me rompe Me rompen mucho los huevos Me di cuenta Ya si tiene más de dos números Me jode Me jode Me calienta mal Está todo mal Sí, ya me di cuenta Arrancamos con los números La concha de mi hermano La concha de la madre Me calienta Ahora después le voy a mandar saludos A unos cuantos foristas ¿Sí? Sí, sí Y ya le Estamos como haciendo Una unión De muchos medios ¿No? Medios no Digo, es todo internet ¿No? Pero La gente que entra De redes De redes Exactamente La gente que entra De bananero Ya sabe Lo que es este programa Sabe lo que es el foro bananero La gente es Facebook Que es algo que Empecé a darle pelota Hace muy poco tiempo Porque pensé que era algo Para putos Y estoy convencido Que es algo para reputos Pero yo lo utilizo Para una finalidad Que es Comunicar Mis boludeces Y eso Ya desde ahora Saben que Se pueden meter En el foro bananero Donde hay 80 mil usuarios No hay límite Como en estos chupapijas De Facebook O Youtube Y este Estoy atorado Y este Y ahí Es el lugar Donde Si quieren Ahí hay gente Que sabe más De los videos Que yo Saben más Se saben de memoria Toda la línea De todos los putos videos Y que yo no tengo La más puta idea Si Si te pasa Bueno Lo pasan muchos videos También Que es difícil Acordarse todos los diálogos Creo que Ahí arriba de 80 videos Ya Aunque los primeros No tendría que contar Porque hay unos cuantos Que están bastante Patéticos Patéticos Y bueno Cosas que pasan Siempre al principio Acá bueno Estamos leyendo un poquito El Facebook De Multipolar FM Que es Facebook.com Barra Multipolar FM Me dice Pusieron ahí Que estamos en vivo Con el Bananero Multipolar FM Dice Quique Si en eso estamos Sape Rodrigo dice Saludos desde Chile Te estoy escuchando Pelotudo Chile es el país Del cual tengo más amigos En Facebook De Santiago de Chile Los felicito A los Chupapijas Por ganarle a Ecuador La verdad Que nos dieron una mano Bastante grande Ahora el repechaje El repechaje Pero igual Eso Ha terminado en algo buenísimo Porque en una de esas Capaz que voy Lo digo en secreto Capaz que voy A Costa Rica Costa Rica San José de Costa Rica Y voy a Limón Después también Así que la gente De Costa Rica Por ahí Me pueden mandar un mail Si me quieren acoger En sus moradas Ya vivan en San José de Costa Rica O Limón O La Costa Yo creo que lo podés Recorrer en tipo En 15 minutos Vas de punta a punta De punta a punta Chiquitito A los ticos Pura vida La verdad que es uno De los países Que me encantaría vivir Porque la birra es barata El porro es casi ilegal Y las minas Cogen sin condón Y eso es ideal Y son inmunes al SIDA Porque coge por el orto Coge por el orto Bueno Quique dice Por acá ¿De dónde bajo la hueva De las voces Para hueviar un rato? Entrás a la página Delbananero.com Ahí vas a videos Te mirás el tutorial 2 Y ahí abajo tenés El link para descargar Rapid Share Y no podemos hacer nada Para evitar que la gente Siga copiando los videos Es algo que Tratamos de impedirlo De ponerle Mensajes Por más que Veo que mucha gente Sigue dándome esa mano Con la campaña Decirle Sos un cagador Este video original Pero es algo Que no se puede evitar Es inevitable Había un pendejo de mierda Que se llamaba Oreo Héroe Y me empezó a guardear Así mal Y me empezaba a decir Bananero Vos subís los videos Censurados a YouTube Preferís que Que los videos Los vean modelos En lugar de Jodedores como nosotros Digo Oh putito Este ¿Qué querés? Que yo suba Que me cancelen la cuenta Vos no perdés nada Pero yo pierdo Gente que va hacia la página Claro Amigos Suscriptores Suscriptores Que es lo que Ven el video Saben cuando hay una novedad Y si por ahí Quieren ver el video Sin censura Lo van a ver En elbananero.com Que es de la forma Que yo Me gano la vida Además de enderezando Bananas con el objeto Así que eso también Podemos decirlo de vuelta La gente que entra En elbananero.com Que haga clic En las publicidades Exacto Digo ¿Alguna en especial? No, si les interesa Digo Estoy seguro Que hay alguna cosa Que por ahí dicen ¿Qué mierda es esto? Es una foto Digo Yo tampoco puedo andar diciendo En todos lados Clique en la publicidad Porque de alguna forma Estos hijos de puta Lo rastrean Digo Yo no puedo arrancar Una campaña O que en el foro Salga un tema Que diga Clique en la publicidad El bananero Porque eso es una cagada El tema es En lugar de Por ejemplo Hacer un search en Google Buscando ringtones Que métanse el bananero A buscar eso Claro O cosas así O tratar de investigar La publicidad Digo A mi la verdad Me hace una diferencia Enorme Es como un premio Cuando hago un video Que me gusta Que le gusta a la gente Cuando la gente Cliquea Y veo que aumenta Las entradas de guita Que no son muchas Son para cubrir Los gastos De drogas Y alcohol Que tengo Y cigarrillo Este Me da mucha alegría Bárbaro Así que La gente que entre A elbananero.com Haga clic en la publicidad Y en celbananero.com También Y bounty Papel bounty Para limpiar la leche ¿A qué vas a Costa Rica? Me dicen por acá Saludos desde México También dicen por acá Aguante México ¿Cómo me meto el MCN? En Multipolar FM Ahí Fiorella Ya le respondió Grande Fio Al toca Arroba Multipolar FM Punto com ¿Seguimos leyendo el MCN? Vamos con el MCN Mirá nuestro amigo Israel Medina Exactamente El manager de los pedos De colores Estoy recaliente Apenas puedo escuchar la radio El mouse me anda para el orto El bananero es un lamer Un lamer porongas No sé Creo que lamer Es tipo una connotación De alguien que hace algo En internet Pero no sé exactamente Qué es Acá apareció mi compañera De radio de martes y jueves Florencia Opa Mirá mirá Yo escuché un pedacito Del programa Ah la Titi Se cambió el nombre No es Florsis No porque quiere ahora Diferenciar Yo se agrandó Mirá mirá Y bueno Tengo un seudónimo Vos sos Andrés de B Exacto Yo soy el bananero Carlos es Carlitos El chupapija Claro Y Florsis es la Titi La Titi Exactamente Vamos a ver qué más tenemos acá Aguántense tiros Bananero negro garca ¿Cómo yo te pego a vos? Subilo el face El video del tatuaje Lo voy a subir Lo voy a subir Decí patito sape No Que me la chupe Que la chupen Que la siga chupando El bananero soy yo Me dicen por acá Mirá y tiene un icono ahí Del video de Taxi Driver versus el bananero Cuando estés bailando Macarena Andrés Preguntale el troverazo Donde ha sido el sitio Más pendejo Donde ha agarchado ¿Pendejo es algo bueno O malo? Supongo que malo Malo El lugar más bizarro Una cosa así Y no sé Creo que una vez en la playa Que digo Uno se lo imagina Todo romántico Me quedó todo el culo Lleno de arena La mina me llenó La verga de arena También Me cogió Me quedó La pija Todo con pintitas rojas De las marcas De Ah la mierda papá Yo veía que apretaba La flechita Y no pensaba La mierda Así que fue ahí En la playa En la playa Quiero que saludes A un gran amigo Un gran oyente de la radio A Pablo Carranza Que hoy está cumpliendo 26 años Un cordobés Pablo Carranza El que se pesa La poronga en la balanza El mismo Así que mandale Un feliz cumpleaños Y mandale un Pablo Carranza Sape Pablo Carranza Feliz cumpleaños Hijo de mil Puta cornudo Pablo Carranza Sape Pablito Chupap happy Más bien Gracias Ahí saludo Pablito Carranza Entonces ¿Por qué pone Esta letra de mierda? Si no Que necesidad Si Un saludo Palpajero mental Estuvo muy bueno El tutorial 2 Y lo del song A crag Y hacen Brrr En las pelotas Sape El Brrr Te lo hago Ahí va Estoy de nuevo Me dice Fermín ¿Volvió Fermín? Que hace tiempo que no aparecía No, Fermín hacía tiempo Estaba ahí Tiene la intro Todo Eli Sí Salva está por acá Dice Sos un grosso Saludos al bananero Decirle que salva Le manda saludos Y que me haga el sonido Salva Sape Mandar saludos Salva Sape Que me mande saludos El bananero Bueno Te vamos a grabar el Salva Sape En cualquier momento Hola par de pajeros La concha solida de su madre ¿Solida? Soleada Ah, soleada ¿Cuántas pajas te hiciste hoy? Ninguna Estaba de visitas Este ¿Otra vez? Dos personas muy especiales Mi progenitor Mi padre Este Que es el responsable De todo lo que hago Más que nada Porque tuvo relaciones sexuales Y le acabó dentro de la concha A mi madre Y eso Ustedes saben Digo saben Como es el tema De la procreación ¿No? Que la semillita La pija Es que entra ahí Esquive el ojete Se mete en la concha Hay un huevo ahí enorme Que tiene una forma de alien Y ahí salí yo Yo nací por el ojete En aguas extranjeras Por eso No tengo nacionalidad Se puede decir Que no te parió tu madre Te cagó Me cagó Exactamente Es un Es un mito popular Pero es la verdad Van a dar un saludo Para el Ande Chile Porfa Un saludo para el Ande Chile De vuelta Le mando un saludo A Chile en general Que la verdad Que Este Me está sorprendiendo Nunca pensé Que Adquiriera tal popularidad En ese país de mierda Y si mal No mentira Estoy La verdad me encanta Me encanta Todo lo que representa Chile Si mal no recuerdo El tutorial 2 Fue el video más visto en México Si Durante toda la semana Durante toda la semana En comedia Hay sombras afuera No Si si me parece que Carlitos Se está convirtiendo en vampiro Vampiro enano En vez de chupar la vena del cuello Chupa la vena de la verga De putazo A ver que más tenemos acá Seguro todos van a ser recordines ¿Vieron esto? A ver que me dicen Ah de un grupo Ah Esto me acaban de mandar Mirá Llegó el bigote Puso todavía el guacho ¿Ve? Si si Es Strucho ¿Le decimos quién es o no? El usuario llamado Adrián Nario Que tiene la foto del perfil Azulada Que fue la primera Que yo creé Para este emprendimiento De Facebook Una de las primeras Y yo le Inclusive le mandé un video Diciéndole Pendejo hijo de mil Puta Porque ese era un pendejo No sé dónde mierda es Si 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 Este creo No sé si es peruano Mexicano Digo no No pude distinguir las palabras Este Y me decía que Me barriaba Que el bananero era él Y tal Le mandé un video Pendejo Te voy a meter El puño este en el culo Y después te voy a cachetear Y te voy a meter en la boca La concha negra de tu madre Y la respuesta a ese video Fue Me respondió Las mismas palabras Que yo le puse Él a mí Y digo Todos los mails Que yo le mandaba Él me respondía con lo mismo Poniéndolo en el muro Así que lo tuve que bloquear Porque me tenía los huevos llenos Y me empecé a calentar mal Perfecto Así que bueno El Adrián Nario Que todo el mundo Lo elimine de sus amigos Porque no es el verdadero bananero No sabemos ni quién es Es un chanta Que se hace pasar por el bananero Exacto No, no, no La biblia no Discurso ¿Qué pusiste acá Humberto? Yo fui el primero En usar el sauna crack Y el primero En putearte en Facebook Y en el foro Este, me hiciste ilusionar el pedo Te odio Me dice por acá A ver qué más tenemos acá ¿Qué pasa, Humberga? Pará, no te calenté Me pregunta si vamos a estar en el Skype hoy En una de esas ¿Te anda en la cámara? Sí Y bueno, entonces por ahí podemos hacer Este, unos cinco minutitos de Skype Mientras comemos Mientras comemos ¿Vamos a comer? Dale, dale, dale Yo invito, yo invito Pedite algo porque tengo un hambre Que me cago La última vez que comí pizza acá El viernes hace dos semanas El tanto queso que comí Porque era triple queso No sé qué mierda era Sí, si lo pediste con doble queso Sí, al otro día me miraron unas hemorroides De la concha a la madre ¿Cómo estás de las hemorroides? Mejor Ya estoy mucho mejor Estoy para cagarla de vuelta Así que vamos a pedir pizza Vamos a pedir pizza No, no sé, no sé Vamos a pedir alguna otra cosa No sé Pero tenía el títere de carne en el culo Y tuve conversaciones con él y todo Del dolor Ay, la mía Con el culo para arriba Y me decía Hablá con cara de culo Cara de culo es él Sí, sí, sí Y está Y lo tuve que mandar a cagar un par de veces Ahora ya vamos a algún lado Ahora vamos a averiguar Hay algún teléfono en algún lado Bandanero ¿Se te paran los pelos de los huevos de punta Cuando jugaban contra Argentina? No, para nada Para nada No se preocupen que pasen al Mundial Porque si pierden con Costa Rica Son terribles Costa Rivas De más a que justo se me metió una ventana adelante Costa Rica son terribles trolaces No, a mí me hubiera gustado dejar afuera Honduras Porque No, no sé Yo tampoco quiero decir cosas así Porque después me pongo La gente me odia de verdad De verdad Claro, y no da ¿Sabés? ¿Eh? Pero no, no, no Que le tengo mucha simpatía a Costa Rica La verdad me encantaría vivir ahí ¿Sabés que te amo banana Y disculpa Y te disculpo cualquier cosa? Dice Humberto Se puso putazo Ahora te pones puto Loco zape Vamos a Uruguay Bananero zape Dice Kenshin Uh, esto está Creo que está Nunca vi tantas ventanas No, está salado Como moco de marinero Me vas a hablar de ahí No, no voy a terminar diciendo cualquier cosa Así que O haciéndote un tatuaje O haciéndome un tatuaje Exacto Uh, nos siguen agregando ¿Cuántos vamos agregando más o menos en el MSN? Como 30 mínimo 30 mínimo Sí Saludos desde España Carajo me dicen por acá Joder, chaval Torrente El primo de Peloconche Es español Es de Lucía Joder, tío Eso tía, venga De Venezuela, maricón Sabe, gordo puto Dice Samuel Gente de Venezuela Escuchando también Te gustaría ir a vivir en Costa Rica Para ver los culos de las negras Dicen por acá Digan Mau Lester zape ¿Qué hacen ustedes dos juntos? Besándose me pone Y no sé Tenemos la Digo, la boca llena La tenemos Porque estamos hablando Aunque cuando hay mucho rato de silencio Yo diría que sospechen Sospecha Sospechosa Che, así que hay que decir Tandate a la puta que te cagó, ¿no? En vez de andate a la puta que te parió Sí, es una modificación Si se quieren poder poner creativos Andate al colon de tu madre En vez de a la concha ¿Entendés? Algo así Muy fino Fino Bananero, saludos Actualizan los nombres del cel bananero Y haz ahora el doctor frío de Schwarzenegger ¿Qué mierda quieres? ¿Qué pide la gente? Doctor frío Doctor frío, gran personaje Sí La película horrible Batman 3 O Batman y Robin No sé qué película más mala Loco Te tuve que ver todo Para ver las partes De doctor frío de mierda Bananero A ver cuando venís a México Cabrón Chupame la pija Bananero Israel zape Israel zape está grabado Y está subido a ser bananero Zape Mirá, acá tengo tu doble Jack Black Yo soy el Jack Black latino A ver qué más tenemos acá El bananero zape Saludos al gordo pajero desde Perú Aguante Perú Yo mandé el mensaje hace una semana A cel bananero Pero aún no hay El guarda zape ¿Y cuándo sale el mini show 2? Bueno, los del cel bananero Les aviso que es por orden de llegada Exacto Tenemos una lista de espera Más larga que La concha de Moria Kazan Este ¿Cuándo sale el mini show 2? Chupapagi Chupajapi Y no sé, les voy a explicar una cosa El mini show Este Fue algo que yo creé Por ejemplo Para los momentos Donde tenía Creaba videos Y no sabía Donde mierda ponerlos Pero ahora Digo Simplemente los tiro así sueltos En lugar de Confeccionar todo un mini show Porque ahora estoy tratando De agregar un poco más de actualidad Al contenido de Del bananero Porque Por ejemplo Hoy el video que subí a Facebook Que mucha gente no lo vio en YouTube Ni en el bananero Porque Este Mi idea es Es hacer cosas rápidas Así sin pensarlo tanto Y lanzarlo Y tampoco quiero Hacer todo un mailing Con referencia a un video Que es Por algo puntual Entonces el mini show En realidad Era unir todos esos videitos Sueltos que tenía en mi cabeza En uno grande Pero Noté que Da muchísimo resultado Para la página Y que a la gente le gusta Sacar videos cortitos De un minuto Obviamente que a los fanáticos Los fananeros Como que se quedan Con leche Dicen Que quieren algo más largo Pero Este En la foto grande Que yo veo Digo A la mayoría Les gusta Y es como que hay Más gente Redescubriendo el bananero O empezando a descubrirlo Entonces digo Fue una buena Decisión de mi equipo De marketing El cual soy yo también Hablando de eso Me gusta tu remera Gracias Estoy con la remera De Cartman De South Park ¿Te gusta la mía? Me encanta Un lavado más Y no se da Sí No, no, no Tenés que dar la vuelta Para lavarla Es un pique ¿Sí? Sí Ah, mirá Un día de hecho grande Ahora me va a tener que traer otra Sí, no tengo Bueno Compramos en Argentina Bananero Dí el bizcocho sabe Me dicen por acá En el Facebook Bananero Acá en la Ciudad de México Está tu casa Bananero Que la chupe Ese la viene chupando Hace 6, 7 años Pero está bien Federico A ver ¿Qué más tenemos acá? Bananero El profesor Joaquín Toguchi Asato Dice que le rompas el orto Y le dejas la boca llena de chele Ah, bueno Pero ¿Qué es? ¿Un trabuco? ¿Qué es? No sé En el colegio Pando Son unos hijos de mil putas A ver Dice Aguénteme Megapanza Carajo Mucha gente te dijo En el Facebook Que a ver Si traías el gordo Busarda Si, no, no Porque inclusive dos mensajes Que dijeron que lo que dijo Maradona Les recordó a Megapanza Que me chupen el orto Que me lo chupen Si, si, si Me acuerdo ¿Entendés? Como que fue así Por eso voy a cantar Choripán Choripán Salió de improviso Y dije Papá, te voy a sacar la careta Ayudame con tu canal Para distribuir los videos Para hacer llegar cosas Vamos a hacer esto juntos Primero me acerqué Él bastante bien Y me dijo Andá Novato Me dice Seguí intentándolo Ah, qué risa Facebook Yo no tengo cam No tengo cam Porque esto Capaz que si salgo en cam Me cagan por ahí Los de YouTube ¿Entendés? Puedes meterle cualquier mentira Pero se clava una paja Lo máximo que puede ser Y te clavas una paja A ver, qué más tenemos acá ¿Se van a dejar ver En el live stream? Si querés vos Tomá decisiones también Andrés Y cantá por favor Cantá Cantá por favor El tema de Ricardo Viste cuando tirás acá el córner ¿Vas a cantarlo? ¿Lo tiramos en vivo O tiramos Tomá decisiones Bananero Dale Bueno Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo Tengo la garcha corta Y tengo los huevos largos Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo No entendés masticarlo A mi muñeco gallardo Te vas a prender De la chota Haceme un brrrr En la pelota Mientras tomo un vaso de coca Vos te tomás La última gota De ricota Hija de mil Puta Bastante sentida Pero viste que te faltaron Te faltó una segunda voz Los coros tuyos faltaron Y bueno Yo no te quería arruinar el tema Porque después me putean Y me bardean a mí Y yo no tengo nada que ver Después agregamos Hacemos una versión en vivo acá Que va a venir el DJ Chele Este ¿Cuándo va a venir? No, no No compres al diablo A ver que más te... Viene Donel en cualquier momento Y arranca Bananero ¿Cómo estás? Pero se me ocurrió Creo que Quiero que Donald Represente al muñeco gallardo En el video ¿Ah, sí? Sí, creo que sería excelente Que él salga tipo De mi bragueta A la cabeza ¿Entendés? Tipo como Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Claro, de verdad ¿Cómo que llame? Este... Marcelo Marcelo Porque es Marcelo Muñeco Gallardo Observaste esa... Exacto No, no, creo que Se cagará ¿Aceptarás algo? Sí, sí, sí Yo creo que acepto a Donald A ver qué más tenemos acá Saludos huevos Porfa, dale Manga de culiao Manga de culiao Quiero ese saludo Huevos zape Mandalo a suelbananero.com Mandalo ya mismo Y para el martes que viene Lo tenés, papito Dale Este... Buenanero, papá Paja brava soy yo Dice Un beso a la concha Un beso en la concha A tu hermana No, muy bien Dice Pablo Que supieras la sífilis Que tiene mi hermana ahí Pablo que es el que tiene El que tiene Hacemos un petardo Mi nombre es Ricardo Y me dice Pásate más por el foro Hijo de puta Te voy a comprometor Para algo Así de una En frío El próximo viernes Un año del foro Un año del foro ¿Qué vas a hacer? Me extraña que la gente Del hosting No me haya conectado Conmigo Viste para decirme Tu dominio se va a terminar Ni nada de eso Tu hosting se va a terminar ¿No lo tenés en Datatec? No Capaz que lo hice por dos años ¿El hosting? Sí Puede ser ¿Y el dominio? Dominio por cinco Ah, bueno, listo Vas a tener que hacer algo Para el cumpleaños Del foro bananero Vamos a hacer algo Bananero, zape Hacete un tour por Chile Choripán Esta noche Bananero, mandate una voz La voz de Leonidas De 300 No me rompa los huevos Sos el Jack Black latino Porque es Kung Fu Panda Tiene que salir el Minishow 2 Papá El mejor del Minishow Es el de 300 Es un hit ya El tema de Ricardo Dicen por acá Aguante Perú Carajo Bananero La mejor venganza Que le hayas hecho A alguna hija de mil puta Y tiene pila de conitos Tuyo te pide Acá me va con el Minishow El pavo bananero Ah, no, no es el Minishow Cualquiera Ese es el pavo bananero El de River Soy el nuevo papa En lugar de Benedicto Ah, exacto, sí Pero ese es viejo Es del 2005 Es cuatro años atrás Tiene ese video Que lo varió Y el otro es el de El de Scarface Versus el bananero Ajá Que me eche un garco Bueno, alguna venganza Que le hayas hecho A alguna hija de mil puta Me está patinando Todas las letras Y Bueno, no sé si Esto es bueno Contarlo acá Pero Lo dejamos ahí Después Sí, después Dale Ya llegó el putazo El bananero Hablo del son garca No, todavía Sos un groso bananero Sabe ¿Cómo es tu cuenta de Skype? La tiene acá Para ver cómo es Multipolar FM Multipolar FM Y ahí ya Ahí quedé Bananero Mandá el puto De Chávez a la concha De su madre Con la voz de pelo concha ¡Chávez! ¿Qué estás haciendo? ¡Tú quedas del mamabuevo! ¡Esta es la mierda, Chávez! Bueno, eso es improvisado Pero va a aparecer Chávez Dentro de poco A ver, ¿qué más tenemos acá? Chicos, me los quiero mucho Dice Florcita Muy bien, muy bien ¿Florcita o Titi? Titi Bananero puto Dicen acá Y el nique No acepte mensaje Este ya empezó a bardear Lo voy a eliminar ¿Te cabió que Que perdió Uruguay Gordihijo de puta? Y que Dai Placita La chupes La siga chupando La siga chupando afuera El messenger Che, Bananero ¿Estás casado? La tenías escondida De esa putazo Tengo novio Y estoy casado A la vez Digo Digamos que vivo Una vida bastante Promiscua Mirá, mirá que viene Este pibe acá Bananero Seguila mamando Mi nombre es Fernando Muy bien Muy creativo, eh Seguila mamando Mi nombre es Fernando Tengo la pija dura Y tengo los huevos blandos Seguila mamando Y vos seguí hablando Te la saco cagando Mientras seguís improvisando A ver, qué más Bananero, qué pensás Del bailecito de Thalía Con Obama Responde pelotudo Eso se lo voy a responder Mañana con un video Dice Laureano Yo caí en esa trampa Ya sé de cuál está hablando Manga Hola fenómenos Hijos de una gran puta Como siempre Desde Uruguay Escuchando Y quiero preguntarle algo El bananero Todavía la seguís Me bajás la guitarra Claro, me matás a mí Todavía la seguís Adentro, ¿no? Manga de un camión Yo no de putas Mandá un saludo Para Uruguay Al putón de Fabián Veiga Que te está escuchando Hijo de una gran puta Fabián Verga Veiga Veiga Sí Nos recagaste a todo Dice Top Gear Estuvo el bananero Está No estuvo El bananero Está en la casa A ver Mandá un saludo A México Bananero Isaías Se llama Mirá vos Saludos a los pinches mexicanos Órale El putorial no funciona El antivirus lo borra Capaz que algún antivirus Detecta que es un virus Creo que puede ser algo de eso ¿Por qué no hace una prueba Ahora mismo con el programa? Aquí A quién engañan No se hagan los pelotudos El tono es completamente diferente No me chupen la verga A ver ¿Qué más dice? Muy bueno el video Grande Banana Mirá Dejo de escuchar a Corona Que está en el programa De Petit Nato Para escuchar las pajerías De ustedes Muy bueno el video de hoy Me cagué de la risa Dice Diguito Cajes Gracias Diguito Uno de los amigos De la casa Exacto Diguito Estuve escuchando el programa Soy Yoruba Y vivo en Buenos Aires Les quiero mandar un sonidito Ahí nos mandó Que Costa Rica Me chupa la pija Aguante Peñero Y que el bananero Me manda la mierda Porque soy carbonero Por favor Ale lazo Sin palabras Que la siga chupando Que la mame Mirá Seguila chupando Me dice uno acá también O lejos de puta Adivina el putería número 2 Hijo de la gran puta Me recagaste bananero Hijo de puta chupala Seguila chupando Hola Andrés Mandó un saludo al bananero Y a punta del este ¿Te acordás de mí? Si claro Claro papá Mirá Dedo medio Santi Espera Santi Bueno dentro de poco En Perú va a salir La revista Dedo Medio Que ya hice las fotos Unas fotos de la concha La madre La entrevista está muy buena Este Y va a salir para Los finales de días de octubre Y también este Bueno Iba a dar la primicia De una revista Que es costarricense Ecuatoriana Pero no lo quiero dar Porque capaz que cago algo Que estuve haciendo Con mi amigo Guillermo El del termo Este Pero voy a esperar Llegó el termo Llegó el lechero ¿Qué prefiere la gente? Llegó el lechero Llegó el bigote Porque el bigote Lo pegó también el bigote Llegaron los dos Llegó el chueco Tendría que hacer Y que venga uno chuequeando Así corriendo El chueco sabe Llegó el parapléjico En silla ruedas Lento El ex-men Javier ¿Cómo es que hable Javier? El sexo es algo innecesario ¿Inecesario? Totalmente Pero andate en silla de ruedas A la reconcha de tu hermana ¿Qué me hables así? Y vos del locutor de Radio Gay Chupamela Seguila chupando Que la chupe ¿Cómo andan hijos de puta? ¿Cómo nos cagaste Cuando suena crack, sorete? Mandale un buen Para la cajeta De mi novia Marisa Boleila Que le aplaude la cajeta por vos Pero hablando en serio ¿Qué esperaban? ¿Que soy un programador? ¿Pero qué está pasando? No, Carlitos me viene a hacer señas Que está saliendo todo bien ¿Llega la pizza? Cerveza Ah, si necesitas cerveza Mirá la tensión Que tiene Carlitos contigo hoy Gracias Te acepto una cervecita Carlitos Y chupala Seguila chupando A ver, ¿qué dice? Hay que saltar, hay que saltar El que no salta no va al mundial Aguenta Argentina, putazo Dicen por acá Uy, este tema Qué bueno que está hace tiempo No lo escuchaba Esto es Te quiero Me vas a chupar los huevos Carlitos Llegó el cervecero No, que viene por allá Entró por la puerta del estudio A ver, ¿qué dice? ¿Te confundiste en los saludos? No sé qué Gracias, Carlos Carlos Galaretto Un valor Grandes valores Del chango Del motociclismo No, ¿podemos decirle Lo que decían los otros días Los usuarios? Los oyentes el otro día Dicen Decíle al Al de Multimoto Que se deje de joder Con la misa Fue uno de los que dijo Que se mete una salinita En el orto Es cierto Qué mala onda Sí, mal, mal A ver qué Dice que dejen de preguntarle En el programa de Multimoto A qué hora viene el bananero Bueno, yo qué sé Es algo que además la gente no sabe A veces llego temprano A veces llego media hora tarde Depende Bananero Trolazo Tengo una duda, carajo Si al conductor de Altoque Se le cae el jabón en el baño ¿Vos le rompés el orto? Y tendría que andar Con una podadora Un machete Y una tijera de jardín Qué carajo es esto Pelúdrico de puta Sí, sí, mirá, mirá No, no, pero ahí no Pero en los que El otro día te vi ahí Que tenías en la sonrisa vertical Un bigote ¿Sí? Sí Llegó el bigote Llegó el bigote Por favor Por favor Practica A tu sabe Que ya no es el mismo Se escucha como si tuvieras La boca llena Y mandá un México sabe A ver si lo haces como antes Le voy a dedicar una canción Ese señor Soy un trolazo Me gusta el pedazo Solo eso Que es un trolazo Perfecto Y que la siga mamando Seguila chupando Humberto es un chupapija Sabe Sacá un tutorial de Flash Y dice que se va a tatuar Chuck Norris Se va a hacer un tatuaje del bananero Ah, ¿sí? Excelente Vamos a hacer una secta La secta bananera Una secta mía Algo Algo de que todos juntos Este Después recordemos Que digamos Qué pelotudo que era A ver, ¿qué dice acá? Maradona se la come Dicen por acá Bananero en Colorado Escuchándote Decile Chupame la pija Colorado Colorado La paraste de pecho Y vos Colorado Chupame la pija No, pero decidí decirle Lo que se cantaba en las bolas Mis condolencias por las visitas ¿Qué visita? No sé Estoy pensando las Las posibles Finalizaciones De la próxima oración Pero no No, no sé De qué está hablando Bananero Cantá la canción De Iván el Trollazo Mirá Justo lo que le acabá de cantar Creo que ya Ya cumplí Gordo puto Hacé nuevos Nuevos videos De cabeza de pija Nah Bananero Hacé la escena Del doctor Mengeche y Bru La del doctor Si sigo así Me voy a volver puto No, es muy compleja No creo que me la vaya a acordar Así que Este, a ver Bueno Saludos para el bananero Dice Rodri Bananero ¿Sos fanático De los Guns and Roses? Fuck yeah Porque siempre apareces con una remera Los Guns and Roses En un solo video Pongan ese sonido ¿Qué hago? ¿Qué hago? Llegó un lechero Súbanlo Que funcione Llegó el lechero No sé qué Que lo escuche el bananero Los sonidos Bueno, mandámelos al toque ArrobaMultipolarFM.com Y después se lo pasamos Por mail al bananero Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo Hijos de puta Mandá la Ah, pará que la complicó Hijos de puta Mandá la puta loba De Shakira La reconcha de la lora Shakira Me gusta Aunque el último video De la loba Es una mierda ¿Viste que hace? ¡Aú! Está parada No, pero es muy malo el video No sé si hay algún Este Alguien ha llegado A la producción Pero Este Quedaron a media pila Con el video ese Shakira da para mucho más Digo Digo No es algo que yo ponga En mi MP3 Yo no escucho Shakira Me parece que Si sos un hombre Y escuchás Shakira Este Te gusta cagar para adentro Sin dudas Vos tenés Shakira En tu MP3 Sí El tema está bueno El tema lo escuchás Está bueno Pero yo tengo De dónde están los ladrones El video El video es malísimo El video es malo ¿No te gustó el video? No es malísimo Para bajarse una mano Está bueno Y no sé A mí no La verdad me parece que no Igual Digo Es mi punto de vista Nada más No es la verdad No sé A mí no igual Shakira Después Después del servicio De la bandería No me gustó más Bananero Chupapijas ¿Cómo cagás para adentro? ¿Cómo cagás para adentro? Con el programa Garca de sonido Chile a Sudáfrica Dicen por acá Bananero Agregá Facebook ¿Quieren hacer a Basile? ¿Cómo es? Bielsa Ciudadano Chileno ¿Sí? Sí Lo llevó al mundial Hola Bananero No has puesto mi nombre En cel Bananero Bueno Ya va a llegar Ya va a llegar tu momento Mandale saludos Dice Pome La saco cagando Sacate la guitarra del culo Mirá que Arnie El bambino sabe Porfa Bananero Mandale un saludo A mi profe de filosofía Cambiame el color de la letra Te lo pido por favor Por eso simple hecho Cerralo Me calentó El profe Buceta Mirá que se cogió una amiga Y tiene una pija de 3 metros Que me sacó de la garganta Es John Salchichón ¿Cómo los agrego en el Facebook? ¿Cómo los busco? El Bananero sabe Poné la cámara Dale Bananero www.facebook.com Barra El Bananero Acá este Bueno Se está agregando Escuchando El Bananero Online Bien la gente ahí Que se pone Se está armando un movimiento Bastante interesante Y creo que nunca Nunca hubieron tantos Tanto MSN Es impresionante ¿Tiene algún límite Usuarios de MSN? Sí, yo ya no tengo más Los agrego Y no me quedan En la lista de contactos Ah, ¿no? No, ellos me ven conectado Pero ya no Que lo varío, ¿eh? Sí Bueno, ahí nos está agregando Mika El jugador El exjugador de River ¿Te acordás? Uno de los co-conductores También del programa acá Hay muchísimas ventanitas Hay muchísimas ventanitas Del MSN Es una locura esto Mal, ¿eh? A ver qué dicen por acá Buenísimo El video del Facebook Que me la chupen Me cagué la risa Maradona es un chupapija Y un patético de mierda Dice Florcita Les mando un beso grande Que la rompen Mándenme un saludito Que estoy acá sola En casa y aburrida Faltó Andrés En esa interpretación De Ricardo Y tengan en cuenta Que la cocaína Es una droga muy potente Eso es lo que decía Rick James I'm Rick James Bitch Grandes muchachos Un abrazo Dice Mikael Un saludo grande Para Mikael Vanader hijo de puta Si te gusta Shakira ¿Por qué odias a Abril Lavín? Abril Lavín Es para atrás La gente le gusta Abril Lavín Es la cosa Es tan patética Como Talía Se hace Hace el coso de metal Así El signo de metal Y es una pendeza ¿Cómo la cagaría Trompá? Le pego como si fuera un hombre La verdad La odio Mirá Acá me acaban de decir Que nos están transmitiendo Por Radio Fray Ventos Opa Aguante Fray Ventos Yo fui a pescar Boga Dorado y Bogado Así que la gente Que no puede Escuchar a través MultiplarFM.com Que entre a Fventos.com Sabe Loquita El bananero sabe Aguante Dice Pablo Me hablan por el Facebook Me hablan por todos lados Capo bananero Dice Sebastián Acá en el Facebook Yo ya no sé Ni para dónde Agarrar con esta medianita Bueno Ustedes saben Dicen por acá Tirale el audio Del video Que hicimos hoy Para el ¿De qué me estás hablando? El del video De Facebook De la conferencia de prensa Ah A ver Para ver Si me tira el audio Para todos aquellos Que no estén Bueno hoy a la Nueve de la noche Al toque Por MultiplarFM Y si no la No quiere escuchar Que la chupen Que la siga chupando Chupenme la piz ¿Un quilombo vi atrás? No Esto Si si Una conferencia de prensa grosa Aparte Una cantidad Bueno hoy a la Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Como diez micrófonos ahí Claro papá Digo no No es No es moco de pavo No Sotarao Sotarao A ver Lean los mensajes ¿Qué dicen acá? Lean los mensajes De la página Elbananero.com También me dicen por acá ¿Lees los mensajes Que están en elbananero.com? Si si los leo Por supuesto Pero no Pero como Ahí es como Ahí es donde están Los más hijos de mil puta Ahí es donde entran la gente A putearme Es solo putear Es muy difícil encontrar algo bueno Digo Algo que Que hablen bien Es pura La concha Tu madre Gordo hijo de mil ¿Cuándo vas a sacar otro video? Que pum Que pam Ahora no pueden decir nada Porque la verdad que Estoy entregando I'm delivering bitches A ver que más Tenemos acá Y tenemos A ver Contá cuántas hay Cuántas peticiones Y eso que yo las voy cerrando Tenemos una Bueno Tres acá Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Y acá hay tres Seis Nueve Doce Quince Dieciocho Veintiuno 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 Así que Cuarenta y dos Sesenta y tres ¿No? Sesenta y tres mil Sesenta y tres más quince Serían setenta y ocho Más ocho Que tengo acá Serían ochenta y siete Ventanitas de MSN Tenemos en este momento Sí Así que ahí Y siguen apareciendo La verdad La verdad No las voy a cerrar No las voy a cerrar No las cierres No las cierro más No, no, digo Que no las voy a cerrar Cuando las leo Ahí va Para perder una cuenta Si se cuelga la máquina Es tu culpa No, tenés ocho gigas De RAM A ver, que dice Profesor Toguchi se la come Toguchi Como Bufarretti Ya cambié el color de la letra Es putifari Ya cambié el color de la letra Que les tenía las bolas llenas Dice, gracias Bien con la matemática andás Me dicen por acá Bananero, ¿me chupás la pija? Me dicen inevitable adicción Eh, no Ni en pedo No A ver Un saludo para el conductor Y el bananero Hijo de 60 mil putas Y que tenga su puta radio Ah, la radio fananera Creo La radio fananera Que está un verga ahí ¿Verdad? Exacto Bananero, este es John Rambo Dice por acá John Rambo Me dice que Bueno X ateno no va más Ahora tenemos Ahí en el foro bananero Hay una sección Que está aislada De todas las demás Que es El conchat de sus madres Si no me equivoco Pero dice chat fananero Exactamente Ahí en el foro bananero.com ¿Qué diferente es hacer los programas A pesar de que estoy bebiendo Sin estar ebrio? Porque estoy tomando lentamente Suavecito, sí Por eso que yo, viste Mantengo la línea De la dulzura Yo pierdo totalmente Todo el control Pierdo el éxito Ahora a ver Fort Lauderdale Perfecto Muy bien ¿De cuál es la otra? Burger King ¿No? Burger King Burger King Yes Oh yeah baby Fort Lauderdale ¿No? No, Lauderdale no ¿Cómo es? Fort Lauderdale No, Fort Lauderdale No Porque ya lo tengo Es Fort Lauderdale Lauderdale, claro Así como se escribe Se escribe así Pero se pronuncia Fort Lauderdale Lauderdale ¿Qué creemos? No, que es Dale Como tenés que determinarlo Carlitos no goza Y Carlitos no puede decir Ni Yes A ver ¿Qué dice? Dice Mandale un saludo Para Kevin De Freyventos Que se le alastra mal Kevin Y al bananero Que le de suave su chota Que se está tragantando Con la leche Ah, bueno Que me chupa el culo Hasta escupir marrón El bananero ¿Dónde mierda Bajo el MP3 Del tema Ricardo Y los huevos largos? Dentro de unos 10 días Creo que ya va a estar El video El MP3 La partitura Y la coreografía ¿La letra dijiste? No La letra va a estar Con la tablatura Decide el bananero Para que Que me salude Cumplo 26 años hoy Ya te saludamos Pablito Carranza Si no lo escuchaste Bajate ahí De multipolarfm.com El programa El día de la fecha Exacto Pablito El bananero Acá Caco Del foro bananero Escuchando por primera vez El programa Caco Que impresionante Que impresionante Una persona Que dice ser hacker Pero no lo es Me quedé sin palabras No Sin poronga Ah, ok, ok Muy bien Gracias Israel Eso es un lamer entonces Bananero de mierda Saludos de Colombia Chupate una pija Atentamente Saja Sajaquiel No sé cómo Sajaquiel Debe ser un personaje De alguna cosa De estos De 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 Gente Ay, animé Algo Esa mierda Mandar un saludo Para Colombia No te portes rata Un saludo Culicador Hijo de puta Coño Andate la que te parió Bananero Si Jesús es el hijo de Dios Tú eres el hijo de la real puta Nunca te mueras Me encantó eso Me encantó Aguante y nunca te mueras Dicen por acá Gracias ¿Cuál es su Skype? Multipolar FM Mandarle un saludo A la concha De mi hermana Y tío que se cargillan De ahí de México Che, ¿qué les parece a la gente? Si a un concurso De la bananera Me gusta Este Chicas que manden sus fotos No mostrando tetas No mostrando culo Con tanga y hilo Pero dentro de todo Que sea algo provocativo Este Y que se gane 100 dólares Que voy a sacar De mi bolsillo Vamos a poner votaciones Este Vamos a A buscar una forma Es la mierda Se fue al carajo Eso de ventanas Vamos a buscar una votación De que no se pueda Y sigue Le pasa que ya no tengo más Ahí va Una forma de que no se pueda Este Que no No haya un Lamer O un hacker Que se meta Y que modifique todo Este Tiene Eso es lo que voy a buscar Una forma de que haya Un sistema de votación Este Creo que como hice Con el 5 a 1 Aunque mucha gente Se podía meter 80 veces Y hacer No sé Unas Unas 10 15 Candidatas Este Que manden unas 4 o 5 fotos Este Y vamos Que sea un concurso Que dure 2 semanitas Pero las chicas del bananero ¿Te acordás? Las chicas del gordo Las chicas del gordo Punto net Una muy buena página Para bajarse una mano Pero vamos a elegir A la bananera Y la ganadora Se gana 100 dólares Digo No es algo que Va a salir dentro de poco Pero es algo que va a salir Que hace tiempo tengo ganas Y estoy muy ejecutivo Muy este Activo Y este Voy a hacerlo Doy fe de eso Que es cierto Es verdad Eh Hoy te mandé un mensaje ¿Lo leíste? Si Si Que me respondiste todavía No No podías creer Que No 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 digo Puta digo Está con toda la leche El bananero Decile al bananero Que diga Bufarretti No me rompas las pelotas Bufarretti No me rompas los huevos No me empieces a romper los huevos Es putifarri ¿Cuándo ¿Cuándo viniste a Uruguay Gordo puto? Este Capaz que en el 2010 Voy Voy un par de semanitas Una semanita Eh Que puta que te parió Abrime ventanita del MSN Me dicen por acá Eh Mirá quien apareció El pato El pato Donald Saludos Gordo me decía él Si Mirá como está Si 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 Saludos de Hollywood Beach Que hijo de mil putas Decirle al bananero Que no se olvide Lo del video Jeropas Che Che Pato Aparte dice Jeropa Viste al revés Che Pato Mañana Me gustaría verte por el barrio Que quiero filmar algo contigo Esa caripela Tiene que aparecer En el próximo video bananero Ey bananero Te amo Te am Te amordió un perro Creo que fue el peor chiste del año Malísimo Nosferatum 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 Eso creo que es el dios de Si algo de eso Voy a retirar la guitarra Dale Podemos llamarle al pisero o algo Dale Le pedimos a Carlitos Si tiene algún teléfono y eso Dale No no Debe decir de pedirlo acá Pero igual Por las dudas Nos traen la pizza No quiero que me venga Viste El queso es bastante similar a la chele Si Al queso de concha Hay una tipo Una veterana cubana Ahí que Tiene una pinta Que tiene un flujo Que es duro Como un requesón suizo Y no tengo ganas Que me manden Un cuatro quesos De parte de la concha suya No Ni a palo Queso de ricota Mandale un brrr A la profe de álgebra lineal Leonor Varas de Chile Porfa Es una profe de mierda A la mierda Bueno le mando un buen Brrrr Ok bien Dice el Bananero ¿Eres pajero todo el día O descansás para almorzar? Que la chupe Que más tiene toda la letra tachada Que necesidad Los pendejos tratando de buscar su identidad Son una cosa Que me deja asombrado día a día Un saludo al Bananero desde Colombia De Yesid Torres Y un saludo a mi amigo Sergio Areiza Que cumpleaños A ver que más Oye Che Bananero Si te hago un tema te lo mando Jugatela marica gallina ¿Sabes que? Un chico Creo que Pará pará Un muchacho peruano Que es rapero No me acuerdo del nombre ahora Este Me pidió que Que quiere que le haga una intro a la canción Yo digo dale Mandame un link A ver que tal es Porque también me llegó un link De otro De otros muchachos No me acuerdo donde eran Que hacían rap Y era para Para pegarle una patada De Jack Norris El mentón Y después cagarlo a patada en el piso El hijo de mil puta No se lo que era Muy fuerte A ver que más tenemos El rap en español Hay que Hay que tener muy buenas letras Muy buenas labios Muy buen timing Muy buen tiempo No podes decir Digo yo por eso no hago rap Porque lo escucho Y digo que esta raja Que suena Te raja es como decir Que Que grasa Que es Como que Es una mierda Entendés El rap es Es algo en inglés No sé Y el rock En parte también Desde Venezuela El bananero No eres el único gordo El gordo soy yo Dicen por acá Se pronuncia Iguen Bananero Iguen A Shakira La dejaste Hecha tiras A Shakira O sea como me la garcho Yo una vez me crucé Con Shakira En el home depot Acá Es re chiquitita Es re chiquitita Juliánita así divina Dile al bananero Como me la garcharía A Shakira Mal Yo también Que te baile así Con las caderitas Si Un beso Shakira Bananero ¿Cuántas pajas Te metés con Talía? Soy Mark ¿Sabés que nunca Me hice una paja Con Talía? ¿Nunca? Bueno Me voy a haber hecho alguna No me crean Todo lo que digo Mirá Mirá quién se está agregando acá Mirá Opa Me copio de tu caramelo XD Este será Sandro Es una sonrisa Si, si, si Pero dice ¿Leemos de Selnick o no? Si, si, si De la revista Dedo Medio en Perú Dale, aceptalo A ver si podemos charlar Algo con él A ver si Revista de De Medio en Perú Oh my fucking god Con el bananero Quiero escuchar a la abuela Del hombre araña Chupamela ¿Abuela? ¿Peter? Soy putazo ¡Ay Peter! Saliste puto Como la abuela Ay Dios Es la misma Es prima de la abuela De De Muñeca System De Muñeca System A ver que dice Decirle a Vicky de Uruguay Dedicale a Vicky de Uruguay Un buen Brrrr ¿Qué Vicky es? No sé Vicky de Uruguay Dicen por ahí en el MSN No sé Decir que Agus Agusaco se la come Con la voz de Del doctor Frío Dale ¿Quién? Agusaco Agusaco se la come Bandanero Agregame el Facebook Y mandá saludos Para el Juaco Y el Piedra Tengo como 200 Como 200 Amigos para agregar En el Facebook Bueno ya te salen al límite Yo mandé hace más de un mes El Piedrita sabe Y Chimenea sabe Y no me lo hicieron todavía Bueno pero De verdad Hay 7 páginas Del mail No sé cuántas Cuántos salen Por página ¿Son 50? Sí creo que son 50 En el Excel Ahí estás hablando No 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 En el mail de Gmail O sea por hoja Ah claro Sí 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 Son 50 mail Y estamos en la séptima página Capaz que hay mucho pajero Que no se da cuenta Que su nombre está ahí O yo lo pronuncié mal Sí eso ya está Pero son mínimo 350 trazados que vamos Este Salado Eh Shakira está para romperle el ojete Debe tragar la leche Como bebé Yo para mí ni coge Con el novio No con mí tampoco Bandanero ¿Qué pensás Lo que dijo Maradona? ¿Le das la razón? Ey Que yo no soy la persona ideal Para preguntar A mí si me rompe Si me ponen una posición Y me rompen mucho los huevos Por supuesto que voy a responder Con una puteada Solo que Creo que en la posición Que estaba él Esperan otras cosas Pero el loco Está siendo auténtico A quien es Está siendo él ¿Entendés? Digo él por ahí Podría haber dicho Le podría haber metido Un buendo en el culo A la prensa Y este Y responder como un señor Pero él está siendo Quien es él Y tal Yo digo Estoy respondiendo A Maradona Por los recuerdos Que tengo de él Como jugador Como técnico Me parece que no es De lo mejor Y creo que lo sabe Todo el mundo A Racing De Argentina Lo llevó casi al descenso A Mandillú Lo hizo mierda Obviamente el tipo Tiene mucho carisma Y sabe motivar A los jugadores Pero probablemente Debe tener bastantes Falencias tácticas ¿No? Y eso es lo que creo que Por lo cual Toda la prensa Lo está Lo está súper atacando Pero igual Como digo Creo que el loco Fue bastante auténtico Que es lo que yo Apoyo La gente Tiene que ser auténtica Tiene que ser La gente que es No ser falso No tratar de ser Otra cosa Que vos no sos Vos sos lo que sos Cuando te vas a dormir Te sentís orgulloso Cuando sos lo que sos Creo que fue bastante Escuito y elocuente Mirá vos, eh Bandanero Vení para Puerto Rico Que acá hay un trolazo Llamado Raulito Rauli Rauli Que quiere que le rompas El orto con un boken ¿Qué es un boken? Creo que es Es lo que tienen los policías Ah, el palo ese Sí Mandale un saludo Al sensei de Rauli Que apesta mierda Te animás a ir haciendo click En el que se te cante Voy a pedirte la pizza No, no, no Olvídate de la pizza ¿Qué querés comer? No, no, no No quiero comer nada Ahora le voy a dar la birra Bueno, son 10 y cuarto Recién, eh Ahora, ahora mismo Ahora la última Le pongo a comer algo Después Dale ¿Eh? ¿No querés pedir nada? Dale, ahora Ahora ponemos Tiramos, Ricardo Ahora en 5 minutos La versión Con tus coros Y ahí hacemos un pedido Tenemos un minuto Menos 50 segundos Sí Eh Hijo de puta Sos grosso Mandame Unes Un pollito Y mandale a la concha De su madre Estoy meando Sí, yo también Dale Andá vos primero Dale Decí Exit Sos un putazo Me dicen por acá A ver Vamos a seguir Bananero Mandale un saludo A los pajaras Dice Max acá A través del Facebook A ver ¿Qué más tenemos por acá? Está complicado Hay muchísimas ventanas El bananero se acaba De ir al baño Me dejó totalmente solo Toma ahí con el bananero A ver Yo estoy intentando imitar Lo que pasa A cuando está él Cuando está él solo Bueno, yo me estoy embolando De hacer esto solo La verdad me pega un poco En la forno Las pelotas Hacer esto solo Pero Estás imitando Sí Ese es el Dale Dame a dar tranquilo A ver Dejame hacerme cargo acá A ver A ver qué dice Acá Mueveme acá El No, el monitor Un toquecito para acá Que no lo puedo leer Bueno, voy a empezar De los más nuevos De los últimos mensajes Porque capaz que los viejos Ya están pidiendo Cosas que ya dijimos Y la verdad que me rompe Bastante las pelotas Tener que repetir Todo lo que hago Este, acá Mati Fuck Me dice Bananero Sos un ídolo Pensaste en currar Con un libro La verdad que sí Lo he pensado Tengo ganas de agarrar Todas las puteadas Y cartitas bananeras Y convertirlo en un libro No sé De unas 150 páginas Entre las cuales Va a haber muchas páginas Pegoteadas por las pajas Que me voy a hacer Así que Supongo que con eso Respondo a tu pregunta Espero que acá Voy a aceptar A unas nuevas chichis Acá hay un coreano Que parece que se está acercando No sé cómo Mierda Aunque debe ser Alguien de estos Fanáticos de anime Que se creen japoneses Y este Y se meten un dedo En el culo Así le quedan los ojos Achinados Los chupapicas Bueno acá Carlos Si no es Carlito Dice bananero Mandá saludos a Axel El babosón de Perú Y dile Que pelirroja sabe Y se la come toda Cómo me gustan las pelirrojas Porque es como que Le acabás en el pelo Y parece un pastel de fresa Un pastel de frutilla Eso ya lo vieron En las lecciones Del profesor Por el vaso número 3 Y ahora le voy a pasar El mouse a mi amigo Andrés ¡Vivono! Me estás cerrando Las ventanitas Uy perdón Perdón Estamos coleccionando Ventanitas Estamos coleccionando Ventanitas Así que gente Sigan escribiendo En el toca ArrobaMultipolarFM.com Después vamos a sacar Un print screen Este lo subimos a algún lado ¿Cuál vamos? ¿Cualquiera? Cualquiera Bananero Chupame la pija Abrime ventana Por favor Ahí la abrimos Aguanta un Perú Y un saludo para Kyle Sos grosso bananero Mandá la concha De la hermana A Hisoka Con la voz del guasón Por favor Hisoka ¡Hisoka! ¡Vete a la mierda! Bananero Sos un ídolo Lo estaba viendo En los videos Que tenés en Gurupro.com Y hubo un video Que me llamó la atención El bananero español El que de una prostituta Le está mamando la verga Y al final Me llamó la atención Una canción En la que empezás A bailar como un trolazo Y quisieras saber Como concha Le llama esa canción ¿Te acordás ¿Te acordás De ese video? El bananero español Supongo que es Supongo que es el bananero original Que hay una mina Que me chupa la pija Que es con lo que empezó todo ¿No? ¿Será esa? No sé La verdad no me doy cuenta De ese del bananero español No, porque ahí Está la versión en inglés Y en español Ah, en español Es por lo único Que yo supongo Que pueda aparecer La palabra español ahí Porque es todo en español Pero nunca hiciste Un personaje de español ¿En Gurú Pro? Sí, sí Gurú Pro En Gurú Pro Estuvo hasta el noticiero Bananero 2 Creo Ajá Nunca hiciste Un personaje de un español Nada, ¿no? No que recuerde Capaz que sí Estoy mal de la cabeza De mexicano Sí hiciste, me acuerdo Sí, sí ¿Quién? La de No tomo leche En vaso de cuero Sí, pero no estoy Haciendo en mexicano La canción Es el rey Del puto De Luis Miguel Verquero ¿Cómo le gusta La camerusa? O sea, ese está bien duro Con esos dientes Que parecen Chiclets Bananero Saluda al chupapija De Cami Desde Perú Sabe Mandale la mierda A ese concha A su madre Ah, ese es el de dedo medio Parece que es fanático Le doy lo que dice acá Bananero No, no, no Alexander Andrés Cambia el tipo de letra Hermano, me está matando Sí, que no sea malo, papá Todavía que ya estamos Con unas birritas arriba Viste, nos está matando Que le envié un saludo A mi pija Que tengo las pelotas En Venezuela Y la cabeza en Argentina Full sintonía Desde Venezuela Ese trolazo es Necrofílico Mariano me está agregando Ahí también Eh A ver, ¿qué más tenemos acá? Dí Álvaro Sofílico Con la voz de la abuela De Peter Parker ¡Ay, Álvaro Sofílico! A ver Che, si Humberto Se viste de mina No entra en el concurso De la fananera, ¿no? Y tiene tetas ¿Sí? Y esto Eso es importante Disculpa, Humbertito Está todo bien Gordo cachetón Como le dijiste Gordo cachetón Se quedó caliente con eso Humberto No tomes en serio Lo que yo digo Ni las críticas Ni nada Yo soy un tipo Que no hablo en serio Vos tomalo Como que es un Gordo jeropa Este En lugar de ser Puberto Yo soy todo lo contrario Soy retrasado Yo estoy Este Yo me contacto Con gente Que son 10 20 años menor que yo Así como Me mantengo Feliz y joven Soy un retrasado Bananero Sos un grosso Mandate un Le voy a meter una bomba En el ojete jefe Le voy a meter una bomba En el ojete jefe Callate negro Si vos no cagas a nadie Me faltó el alcahuete En el medio La puta madre Vamos vuelta Vamos vuelta Te leo Te leo vuelta Dale, dale, dale Mandanero Sos un grosso Me dicen por acá Mandale un Le voy a meter una bomba En el ojete jefe Le voy a meter una bomba En el ojete jefe Callate negro alcahuete Si vos no cagas A nadie Y eso también Para que vean Las equivocaciones Para que se den cuenta Que está saliendo en vivo Claro Que no es que estamos tirando Tirando piques No estamos mandando fruta No, no Hijo de fruta Porque podemos llegar A tirar piques Tipo Ay, negro ¿Quién es para el asilo? Para el asilo Así lo gancho De vuelta Más bien Viejita Salió triplicado Bueno Vamos a tener que agrandar Un poquito más Porque ya nos quedamos Sin espacio A ver este Que dice por acá Vos mandale un saludo A Fray Ventos Fray Ventos Que están transmitiendo En la radio en vivo Que es Fbienventos.com Que ahí nos están transmitiendo Si No es una radio Paralela nuestra Es algo que nunca Habíamos coordinado Pero si ayuda A que la gente Puede escucharlo Desde otro lado Suma En el Humberto.com Me están transmitiendo Y si no me equivoco Carlitos No me deja mentir En Radio Piriápolis Está saliendo por FM Increíble La verdad que Es algo que se está esparciendo Como el SIDA Y es igual de Disfrutable Un saludo grande Para Martín Entonces Que está ahí en Fray Ventos Que se están limpiando Dice El culo con chip de madera Se nos raja el Horto A la mierda Yo que uso Un papel higiénico Bastante Económico Digamos que te quede El culo Como así Como dañado Y quiero decirle a todos Felicítenme por algo Que ustedes no saben Que es Pero dentro de poco Lo van a ver Dentro de poco Los videos van a cambiar De panorama Totalmente El fondo Que ven No va a ser el mismo Que ven ahora Va a cambiar Totalmente Va a ser Otro lugar Totalmente diferente Y así que Empieza una nueva etapa En lo que es La producción Del bananero Aunque voy a sacar Unas cuantas fotos De mi apartamento Actual Para tener De recuerdos Que tengo Un último video Habría que hacer Si, si No Que estoy haciendo Abundantes Muy bien Muy bien Creo que la casa Esa quedó Para la historia Uno cuando entra Que está el sillón La mesa Claro Yo cuando invito amigos Ah mirá acá Es donde filmaste Munica Sistem Yo sé que te bajaste Del ascensor Que arrancaba Caminado por el pasillo Y acá fue Munica Sistem Y la vereda de la casa También se nota Cuando dice Munica Sistem Cuando dice Feliz Navidad Bananero Y las veces Que el ascensor de mierda No funciona Que hay que bajar Por las escaleras También También Hubieron muchos casos Así que Pero igual Creo que Mejor forma Que recordar Ese apartamento En el cual viví Casi tres años Que todos los videos En el que hice ahí Que Cuando los vi Digo Fá Te acordás Cuando vivíamos ahí Cuando viví ahí Son recuerdos Muy lindos Pero hay cosas Que van a quedar El sillón está El sofanático está El sofanático Y el sillón No sé cuánto más Van a durar Y bueno Pero bueno Me cagaste la idea ya A ver qué más tenemos acá Esto es al tiripegue Bananero Te aviso De una Aceptame del Skype Mierda soy cero Me dicen por acá Ahora vamos a abrir el Skype Para lo menos Para aceptar a toda la gente Entré al XAT Hijo de puta Y lees los saludos De allí Vamos a entrar acá Un segundito Le pasa que Tiene mucho sonido Esto también Sí pero le podés poner mute Eso me di cuenta Yo el otro día Ahí Listo Ya está Con eso resolvís Todo el problema Estamos en XAT.com Barra Fananeros Eh Mirá Mirá el cero Ya está levantando Segundo Dice ¿Dónde eres princesa? Le están preguntando Mirá Mirá Qué línea de mierda Cero Aguante Perú Hijo de mil putas Me cagué todo con la mierda De salzón a crag ¿Por qué sos tan puto? Bananeros Me dicen acá Y bueno ¿Qué le voy a hacer? A ver Bananero Vení a Chile Te esperamos con un regimiento De putas Con el tegobi Lleno de heladillas Te doy tegobi también Estoy creando Tendencias Sí Bananero Canté un trozo De me enamoré De una prostituta Para yasna Una chupabuerga Que se comió todo Chile A la mierda ¿Es tu exnovia? No sé Bananero Joe Rambo Dice Ponele publicidad Al foro bananero Bueno Xat.com Barra Fananeros Con F O si no pueden entrar A forobananero No A forobananero.com Digo bien Y ahí tienen el conchat De su madre ¿Qué le pasó con tus ideas De Chuck Norris? Me preguntan por acá Y son Son cosas que Que no están descartadas Que van a aparecer En algún momento Y creo que eso es algo Bueno para todos Que hay mil cosas Para hacer Que no es que Se terminan las ideas Que se terminan Las ganas de producir Sino que Uno elige En qué momento Tirarlos ¿No? Me la pregunta Que me está haciendo acá Que está muy bueno ¿Eh? Este... ¿Por qué El bananero nunca dijo El bananero sabe? Porque sería hablar En tercera persona Que yo mismo diga El bananero sabe Ahí está Pero le podría decir Peloconcha Que ya que le gusta Peloconcha ser como el bananero No sé Debe ser algo Debe ser algo de la humildad Que tengo ¿Qué lo parece? Estás bañado de la humildad Estoy bañado Me meó la pija De la humildad A ver Que tenemos por acá Bananero Venite para Chile Para que Para Para Arica Mirá que por acá En Arica Están todas las putas baratas Y la negra Nos hace el 2x1 Eso es otra cosa Que quedó también Este... Dejá de hacerle un tipo Dejá de hacerle un peta El tipo de la radio Déjense hacer una paja Mano cambiada Allá en la radio Dicen por acá El tipo de la radio ¿Te acordás del tipo de la radio? ¿Qué mierda es el tipo de la radio? Mierda Bueno Hay más de mil y pico de personas Escuchándome Acaban de decir acá ¿Ah sí? No Mil y largo Ahora nos vamos a fijar Eh Bueno Pero ya te digo Te podés dar cuenta Porque acá tenemos Dijimos 21 21 por 6 Bananero Sí, no, no Yo la verdad Sinceramente De esta desde Bueno Estaremos en el programa Número Sí, el cumpleaños Fue algo que Que fue bastante Fuerte, ¿no? Mucha gente Pero Creo que Esta vez hay el triple De ventanitas de Messenger No sé si ese programa Nos dedicamos tanto A ver cuántos mensajes había Sino que dedicamos Más tiempo A llamadas Y cosas así Sí, estuvimos conversando Con pila de gente Y conversamos con Tangalanga Ese día ¿Qué te parece esta Para el bananero Para la bananera Me dicen por acá Y esa Me gusta Me gusta Yo le acabo de poner Que me gusta Quiero que Uruguay Clasifique Son nuestros hermanos Gordotrolos Sí, le a Álvaro Cardenas Gordo sin vida El bananero sabe Sus videos son los mejores Dice Carmin Gracias, gracias No son No soy de de Omedio Bananero Chupapijas Y mandá la mierda A Cami De parte de Pancho Ah, no es de de Omedio Ah, entonces Debe ser un peruano O algo que Un peruano Sonó feo eso No, un peruano Que sabe Que vas a salir En la revista Eh, está muy piola Dice por acá Bien Eh, contanos Cómo conociste al bananero ¿Eh? A vos te No sé, me pregunta a mí Bananero, ¿de dónde sos? ¿No sos de Uruguay, pajerín? Este, yo creo que Hay preguntas Que no se responden, ¿eh? Sí, porque no sé Porque me dice Contanos cómo conociste al bananero Abrí la ventanita, che No sé, no entiendo Ah, yo no puedo Desacarle los ojos De las tetas De la mina ¿No? ¿Te cierro la ventana, creen? Ese me quiere hacer un pete ¿Pero qué es? ¿Una mina? ¿Qué es? Samuel No Anda la puta Que te parió Hijo de mil ¡Puta! Quiero darle besitos En la puntita del bananero Ah, por la de La del doctor Es que le daría Muchos besitos En la puntita ¿Sabés lo que le haría? Le daría muchos besos En la puntita ¡Doctor! ¿Me va a mirar la porongo O me va a curar? Salió más gruesa la voz Porque es más finita La voz de Bruce A ver ¿Qué tenemos acá? Míralos Apreciolos Grande bananero Ven a Chile Y nos vamos de putas ¿Qué putazo sos? Gordotrolo ¿Qué día? No sé Paul Anthony Flores Se come Traga los sopedas Sin importar tamaño A la mierda Aloja Diego Este es cura ¿Cura? ¿Qué hace papá? Muy bueno el tutorial dos Ahora estamos todos Con C de Verganza Un gran saludo a los dos ¿Eh bananero? Tal vez no crees Pero es verdad Que si vienes a Chile Queda la Queda la caga Te hacés millonario Y te devolvés Con la pija seca Me dicen por acá Y bueno Eso me interesa más Ser millonario Es algo que no Yo Desde que empecé con esto Mi Mi objetivo principal No era Hacer plata Sino hacer amigos Amigos Este hay Uno se da cuenta Que Que no No hay muchos Y más Menos yo Que soy harto jeropa Este Pero el tema De la guita Si alguien me quiere Hacer un cheque Está todo bien ¿Qué dice? Ay Mirá Me cambié la letra Qué grande el pibe Así que merece Que lo leamos Así que Alexander El bananero sabe Bananero es un ídolo Aquí en Chile En Arica Escuchando tu entrevista Con unos amigos Mandá un sabe Con mi nombre Por cierto El primer chupapija Que te está Mandando mensajes de Chile También es de Arica Está escuchando la radio Con los otros Dicen por acá O la gente de Arica Mirá No conozco Arica Tampoco Dónde es Preguntale Dónde es En el centro de Chile En el sur Ya se lo preguntaste tú Ahí va Este es interactivo Además de interesar Bananas con el orto ¿De qué trabajan los dos? Y este Yo Dono esperma Lo cual me da Una fuente Inagotable de dinero Porque yo ando En las 15 Pajas semanales Dos por día promedio De verdad les hablo Una por día Está bien Ya dos Y bueno Pero además Acabo como Peter North Ustedes muchos Deben conocer Pajeros de ley ¿Quién es Peter North? Que acaba Este Una cerveza De leche Bueno yo no acabo tanto Pero digamos que son Te puedo llenar la boca De leche A ver El banero sabe Banero ¿Por qué te fuiste A vivir a Estados Unidos? Y porque Como todos Ustedes La gran mayoría Que vive en Latinoamérica Saben que Es difícil Este Vivir En un lugar Que dentro de todo Por una circunstancia A otra Te limita ¿No? Hay muchas limitantes En esos países Ya sea Por los temas Laborales Por los temas De De impuestos De crédito De todo Hay muchas cosas Que no están funcionando bien Y digo No es porque yo sea Pro yankee Solo estoy tratando De chupar De chuparle la teta gorda A este país De mierda Que la verdad Miami me encanta Es un lugar Que me gusta Pero no estaría En cualquier otra parte De Estados Unidos Este es el lugar Que me gusta Porque es como Hay mucho latinoamericano Digo me llevo Con mucho Venezolano Argentino Peruano Chileno Este Tengo amigos De todos los países Colombianos También Este Cubanos Y este Y es Y es muy interesante Y es Es como Ver Ver De otra forma El lenguaje español Por eso creo que Sé Sé que es mamacuegos Sé que es coño Sé que es pingas Sé que es Este Culicagado Hujas de putas Este Son cosas que uno Va aprendiendo Por tener ese tipo de amigos De varias culturas De latinoamerica Están sacándole una foto Llegó el paparazzi El papu A mí no Este A la Sacala sin flash Andate a la puta Que te parió Están sacándole Salute Ahí viene el fotógrafo El tatuaje El tatuaje Que se vea el tatuaje Ahí va ZAPE Dale Se rompió la cámara Rompimos la cámara Bueno estamos sacando Una foto acá Perdón gente Ya seguimos La sacó sin flash De verdad Si no es más artística Ah bueno Carlitos Tiragoma ZAPE Bananero Decís silent Y Exi se pajean A Ano Cambiada Con la voz de Rabo Bueno le anda la M Este pibe me parece Si además se pone muy creativo Dice bueno Agarrá un pedazo De este video Puteá este otro Pero con la voz De este otro video Es como que la gente Ya está creando Sus propios ediciones En su cabeza Claro sus propios guiones Y todo A ver que más tenemos acá Otra cosa hijo de puta Me cagué todo Con la mierda del sauna Hablaba con el sauna crag Hablaba con la voz De Arnold ¿Por qué no se bajan El sauna crag Y hacen la voz No se dejen ni cagan ellos Loco Que se dejen Hacen consigo mismos Eh ¿Y esto? Un flyer del bananero Me están mandando Ah mirá papá ¿Viste esta imagen? Me dicen Sí mirá mirá Esos me hicieron Una imprenda en Uruguay Hace como cuatro años Ah lo habías visto Esto ya entonces Sí sí por supuesto Ah yo pensé No lo habías visto Esto Ahí abrí el antivirus A ver Yo no lo vi esto Y ese obviamente Es el original Porque eso no está escaneado Eso fue cuando Fui a Uruguay Creo que en el 2004 2005 Y este Y mandé eso Para tirar En los toques Y cosas así Y Los pibes de la imprenta Que la verdad No sé quiénes eran No me acuerdo los nombres Pero tuvieron un gesto De la concha a la madre Y dijeron Para el bananero Se lo hacemos gratis Y me imprimieron Como mil De esos volantes Y quedaron Y los retiramos En todos lados Yo La gente de 11 tiros Me traje abundantes Para acá Cuando fui a Al toque de Guns N' Roses Repartí de esos también Sí Pero para qué Es una publicidad Es un volante Es un volante Y tiene tipo Un pedacito de De Terminator Versus el bananero Sí Bueno a ver Qué más tenemos acá Andresito Soy John Sex Por acá Dice Un saludo grande Para John Sex Vamos a A ver si hacemos algo Después Dale Dale Pero después A ver qué dicen Por acá Cuando venís a Venezuela Hijo de puta Te esperamos con la negra Que hace 5x1 Pelotudo A la mierda Pero eso ya es una partusa Ya se complicó 5x1 Esa foto Esa foto La tengo en Facebook ¿Pero qué es? ¿Es tuya? No sé Pero Digo Los ojos La actitud Es muy parecida a mí Pero se parece mucho A un amigo mío De toda la vida Que se llama Marcelo González Que es un loco de mierda Es muy parecido A ver qué dice por acá Desde Perú Van Andero Mandate un Pancho Sape Con la voz Que te dé la gana Chupapija Pancho Sape ¿Qué quedamos? Está firmado el contrato Bueno Se me escapó Y el Pancho Te lo mandé Esta semana Sí Con extra ketchup No, en serio Pancho salió esta semana No me acordaba Que le rompan el culo Al gobernador de Puerto Rico Con un palo seco Cuadrado Y sin pucha Y te siguen tirando Como huevo Dice Anthony Se complicó Puto Dice Andrés Basilev Que está en Israel A la mierda Ojo con Líbano Ey hijo de la gran puta Dicen por acá Ey Bananero Mandalium Con la voz de la abuela De Peter Sos un putazo Karim No, no Ya basta de voces ¿Quieren hacer un poquito De Skype? O se va a trabar La computadora La mierda Vamos a esperar un poquito Dale Vamos a esperar un poquito Saludos para el Bananero De San Martín Nos siguen agregando gente De parte de todos Los hinchas del Bananero Dice De San Martín de Porras ¿Dónde es eso? Colombia creo Colombia No estoy seguro Capaz que estoy diciendo Cualquier cosa Leelo del MCN Putazo Quiero escuchar al bigote Trolazo Pesca el MCN Llegó el bigote Quieren que diga Llegó el bigote Bananero Improvisación para el Bananero De Perú Bananero Capsita dime ¿Por qué eres tan pajero? Esa huevada Es pasajero Pero se te pegó mucho Lo de pajero Gordo chupapija Me la cago Me la cago Tu hija Gordo chupapolla Y el otro Y el orto Te mete la soya Cabeza de pinga Te gusta el negro Mandinga Y bueno Por ahí En una plaza Por ahí Puedes Sacar fruto A ver Tenemos 21 3 6 Son como Casi 180 Ventanitas De MCN Creo que Es carajeante Esto ¿Sabes lo que? Necesitamos una secretaria Una secretaria Creo que Carlitos te sirve No No Quiero una presencia femenina Podría venir Titi acá Digo Que venga con Con el novio Con el novio Que venga con Micael Y no hay drama Dale Que se vengan Yo los escuché Los escuché el otro día Y hace un Muy buen Refill Para el programa Como mete buena onda Y que vos tiras un par Ella lee unos mensajes Y se me hace escuchar A una voz femenina Diciendo que le chupe la pija Y eso No que ella ¿No? Con todo respeto Si nos llamamos La paparazzi Ahí va Sí, ahí va A ver ¿Qué más tenemos? Vamos a leer un par más El mejor lechador Que parió el mundo Más Nacho Vidal Y Rocco el porno vive A ver ¿Qué dice? Manel Saluda a Alejandra Que le haría recagar Para adentro Pero tiene un aliento A pedo De concha De las mil putas De parte de Y chupar el horto Entonces Bananero Saludame Soy Morlaco85 Desde El Salvador Y di Llegó el Morlaco Bananero Un saludo grande De Punta del Este Que esperar 15 días Para escuchar tu pajerías Vale la pena Martín89 Qué lindo Qué lindo Esos mensajes así Di Álvaro Sofílico Con la voz del Doctor Frío Ya lo dijiste ¿No? Sí Saludos del Foro Bananero Casi me olvido Que hoy estaba el Gordo Buenísima la idea De la bananera Dice Gusti Sí, creo que sería muy bueno Y creo que el Foro Bananero Es donde eso podría Este Tomar vuelo ¿No? Porque hay mucha gente Controlando ¿Entendés? Si hay alguien que está Haciendo muchos posts Y votaciones ¿Entendés? Que el tipo que ellos Darle Esa posibilidad De que ellos controlen Tanto eso A ver qué más tenemos acá ¿Puedes mandar un pancho Se la come? Yo me como el pancho Tengo un bream Bananero Manda un saludo A toda la gente De Venezuela Bananero Cantá un pedazo Del beso Del chisito Gordo Si te venís para Uruguay Con Andrés Tienen que darse una vuelta Por casa O algún lugar público De las piedras Tenemos una lista De espera grande De Uruguay Cuando vayamos Con generosidad A ver qué Decir el bananero Que diga Felipe Sape Felipe Sape Está grabado Está grabado De verdad Decape dice Saludos a la concha La lora de la madre El bananero Que te haga un video Sobre el AN1H1 La porcina Que me agregue A su MSN Que me falta Un hijo de puta Grosso como él Saludos de parte De Venezuela No tiene MSN El bananero No usa MSN No sabe cómo Se usa el MSN Si no me gusta Ahí me chatean Dos o tres personas Y ya me empaco Y lo cierro Si bueno Yo en cualquier momento Me parece que voy a hacer Lo mismo Si Mirá lo que es esto Por Dios Ya está Yo le mandé A ese bananero Un lampi Sape Quiero saber Si el bananero Le llevó Si está grabado Lampi Sape Con eruto puro Lampi Sape creo Si me cagaste Con el de los buitres Saben Porque lo puse Saben Yo te lo puse Me pusiste El signo de pregunta Nunca me respondiste El mail Igual yo dije Saben Porque la palabra Saben O Saben Igual Lo cambié Era editarlo Lo recambié Lampi Sape no está Pero bueno Ya va a estar Próximamente En su disquería preferida Sobre este Los escucho De San Peter Rusia San Petersburgo La capital de Rusia Son las 6 y media de la mañana Acá Manden saludos Y puede ser que sea ruso Spasiva Spasiva Cactila Eso es puta ¿no? No Cactila Puta es Zuka Zuka Cactila Cactila es ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mamere En ruso le dije eso Aguante Megapanza Loco Gracias por el hit Preguntale Bananero ¿Qué opinas Sobre la posición Servo-Bosnia Ante la ONU? Ah bueno Es una mierda No no sé Bananero dime Santander Sape El banco La libertadora El banco Santander Miguel Alfonso Nos está agregando acá Fuertes aplausos A ver que dice Bananero Usá tu voz del Guasón Y mandale un saludo A los ícaros Hijos de mil puta ¿Qué mierda es un ícaro? No ¿Qué salió? No No, no, no Me quiera salió Bananero Di más bien loquita Con la voz de Peloconcha Que me cago Más bien Loquita Hijo de la gran puta Chupala Seguila chupando Seguila chupando Dicen por acá Saludos a la gente del Perú Pero es que voy a jugar Una birrita Aguantame un poquito Dale, dale Tranquilazo Yo estoy bien ¿Qué es lo que está? Ah, estamos escuchando Un tema de la vela puerca Ya de paso Le mando un saludo grande Al Mandril Y al Ceba El enano De la vela puerca De Uruguay Con el cual Hace casi 10 años Producimos el disco Parva Domus De 11 tiros Que fue La verdad Un cóctel De alcohol Y este Y de todo un poco Y fue Fue un momento muy lindo Antes de venirme para acá Para Estados Unidos Y está Y ahora quedó El legado de ese disco 11 tiros sigue tocando Está sacando unos discos De la concha a la madre El momento extraño El glamour y violencia Probablemente vayan a sacar Algún otro disquito ahora Fue tipo para cambiar Un poco de tema Este Acá en lugar de tomar birra Ya algunos han pasado La cocucha Este Mientras tomo un vaso De coca Vos te tomás La última gota De ricota Viste como suena diferente Tirame el tema de Ricardo Para que la gente lo escuche Como debe ser Como debe ser, ¿no? Vamos a tirar el tema El tema oficial de Ricardo La versión Oficial A la mierda La ve la puerta Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo Tengo la garcha corta Y tengo los huevos largos Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo No intentes masticado A mi muñeco gallardo Te vas a aprender De la chota Haceme un En las pelotas Tengo un vaso De coca Vos te tomás La última gota De ricota Había que cantarle encima Para que no lo copien Claro, verdad Porque si no después Se bajan la Muy bien Se bajan el programa Muy bien pensado Y lo sacan de ahí Bueno, esa es la versión De Ricardo Tiene 51 segundos Sí Este Creo que va a ser El hit más corto De todo el mundo Como mi pija Va a empezar a sonar En todas las discotecas Te lo firmo ya Hoy, 16 de octubre Habría que ser La versión cumbia también, ¿no? ¿Cómo sería La versión cumbia? Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo Tiene 51 segundos Estaría 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 La versión cumbia Más que cumbia Fue tipo Una villerita Cumbia villera Una villerita A ver, ¿qué más tenemos acá? Van a darle un saludo A la concha de la lora Con la voz de Arnold Al chupapija Que nos ponen clases Sábados de mañana Acá en Uruguay Joder, vos qué febra Es que haces el sábado de mañana, ¿eh? Yo iba a catequesis Por eso terminé siendo Ateo Ateo y anticristo Miren esta parodia Shakira Me dicen por acá Bueno, ahora no lo podemos ver Cuando te vengas a Perú Te ensarto la La papa a la A la huacaína En el horto Aguante la cocina La cocina peruana Carajo Aguante la parihuela Este El ceviche Muy rico Bananero Envíale un saludo A Paul Flores En San Germán Puerto Rico Que tiene un tegobi De mierda Y se mete Un bo por el ojete Un bo es un palo De tres metros A la mierda Llegó el tegobi Llegó el tegobi Este Y por favor Hace programas más seguidos Os unido Bananero Saludos de Argentina Diga la boca llena Que se venda en Argentina Si no me cruzo el charco Para comprarlo Sos el mejor Que se venda en Argentina ¿El qué? El tema de Ricardo Supongo Bananero ¿De qué vís realmente? ¿Te ganás tu vida Con el bananero? Este Si tomamos en cuenta Que el banano soy guía Este Me gano la vida Con el bananero Porque me gano la vida A mí mismo Pero no con los ingresos Que me dan la página Porque muchos hijos de puta Solo ven los videos Y nunca cliquean la publicidad Que es algo que Yo quiero que hagan Pero tampoco puedo decir Clique en la publicidad Todo el tiempo Porque sería Me convertiría en una lacra Este Comercial Que parecería judío Este Pero fuera de eso La publicidad Me Me da mucha ayuda Para solventar Bastantes gastos ¿A dónde se refiere al libro? El libro es algo Que quiero salir Es más Ya hablé con un publicista Un señor llamado No, no No puedo decir el nombre Porque lo voy a quemar Este Que Probablemente Se va a hacer cargo De recopilar Toda la información Y va a salir Algo Escrito Algo duro Algo que ustedes puedan tocar Y que probablemente Se vaya a vender ¿Es un libro? Estamos hablando de un libro Estamos hablando de un libro Ah, perfecto Digo, obviamente Un tiempo después Va a salir la versión En PDF Que se van a bajar todos Pero creo que Tener un libro Del bananero En la casa Y además Yo lo voy a hacer Baratísimo ¿No? Este Sí, cubrió los precios De costa un poquito más De última Como se hizo con las remeras Del bananero Claro Que nunca funcionaron Pero el libro Creo que Decimos remeras Camisetas Sudaderas Para que entiendan todos Este libro Creo que sería algo interesante Tendría que dedicarle un mes A leer todas esas cosas Tomarme vacaciones Ir a cagar Y leer 80 mil mensajes Porque son puteadas Y cartitas Que se vienen recopilando Hace casi 5 años Y hay muchísimo material Bananero Te amo Dice Vicky Vicky G.J Vicky J G.J G.J Bananero Dime El peluca de Perú El peluca de Perú sabe Bananero Dime Chucho sabe Chucho creo que está grabado Sí está Bananero Fecha exacta de Ricardo Hacemos un petardo No Ahora la verdad Les aseguro Que va a salir para Octubre Aunque también Quiero informarles Que estoy en un movimiento Bastante grande Estoy Estoy trabajando En la construcción Por decirlo de alguna forma Estoy tirando paredes Estoy pintando Estoy haciendo muchas cosas Este Y Y Y no sé Le he dedicado Mucho tiempo Estos Este último mes Pónganse a pensar De que Desde el 20 de septiembre Cosa que No ha pasado Ni un mes Saqué El impotente Hulk Saqué dos tutoriales Saqué Otro video Otro que va a salir Ahora Probablemente salga Ricardo Quiero darle Un buen Vergaso Grueso Y venoso A todos Para que Por ahí Si me desaparezco Por un mes No me extrañen tanto Porque tengo Otros asuntos Que esta vez No es Por pelotudo Ni por Vago Ni por depresivo Ni nada Es que no aparezco Sino porque voy a estar Hasta las pelotas De verdad Este Encarando Un tema Que es Muy lindo Que estoy viendo ahora Que ustedes ya se van a dar cuenta Cuando vean los Videos que van a salir A partir de noviembre Sofi te mandaba un beso Por ahí Dice que nos admira Pero Bajé la ventanita No sé dónde está Así que Me acuerdo que era Sofi Que decía por ahí Que le diga Sofi Sape Bueno Que lo mande a selbananero Arroba gmail.com Ahí va Trolo bananero Sos hongurosos Me ahogué Sigue así con mariconiadas Que son graciosas Bananero Dime Que non golden Sabe con la voz del guasón Que me muero Bananero Por favor Te lo suplico Mijila y yo Queremos un buen Brrr De musulmán Salud de Perú Suerte Sos un gran hombre Brrr Tu tutorial De bananero Me ayudó a salvar Un examen De computación Excelente Y van a salir Más tutoriales Creo que en el futuro Voy a enseñar Cómo editar En el Premiere Pro Voy a enseñar Cómo hacer otras cosas En el Photoshop También Algo de After Cómo hacer Chroma Algo de After Effects Cómo hacer Chroma Que es algo que la gente Me está pidiendo Algunos me dicen Bananero Pero no No podés enseñarle eso Si no Todo el mundo Va a estar haciendo mierda Por ahí Pero también un mensaje Que dijo Los verdaderos maestros Son los que enseñan Sus secretos Y la verdad Prefiero ser recordado Como un verdadero maestro Y no como un Como un chupapija Canuto Que nunca enseñó nada Así que Espero dejar mi legado De esa forma Muchos también pensaron Decían ¿Qué pasa bananero? ¿Te vas a retirar? ¿Por eso estás enseñando todo? No, no me pienso retirar Estoy muy lejos de eso Si yo fuera un Volkswagen Y correría nafta Mi nafta Además de ser La comida Y la paja Es también Lo que hago con el mananero Es lo que Me despierto día a día Y me dan ganas De levantarme Y hacer cosas Es mi gasolina Es mi combustible Como muchos Tienen combustible El amor de una novia La paja Algún gordo Chupaverga La comida Yo es todo eso Y es lo que sumo día a día Para cada vez que Me despierto Pienso ¿Qué ganas de hacer esto? Lo otro Hay que mantenerse Con ganas de hacer cosas No pensar Demasiado Porque si pensás demasiado Terminás no haciendo un carajo O queda algo totalmente Tingido Y como Sin gracia Así que Si piensan algo Y dicen Está bueno En el primer momento Háganlo Sean Compulsivos Sean Ejecutivos No sean Vos me mueves el monitor Estoy leyendo El prompter Donde tengo todo El discurso El discurso armado Me cagaste todo El teleprompter Dejame leerte acá los mensajes Andás bien con las matemáticas ¿Hasta qué hora van hoy? Bueno vamos 10, 15 minutitos más Si 10, 10 minutitos más Vamos a ir Este La gente quería hablar Un poquito con Skype Vamos a Porque ahí Carlito me dijo Que hay una persona Que quiere Vamos a hacer un Skype Vamos a hacer un Skype Pero Antes de hacer un Skype Yo me gustaría A mí Mostrarte algo A verga A ver Gastón Vamos a ver Si Si Preguntale ¿De dónde mierda viene eso Del bigote de ricota? ¿Qué significa? No sé qué No sé cuánto Me dicen por acá Porque Me quedé sin ricota Me dicen por acá Ah ¿Por qué eso de ricota? ¿Qué tiene que ver eso de ricota? Sí que la ricota es un líquido Semi espeso Cuando lo hervís Es blanco Proviene del queso Este Es como Es comestible Así que Es como Es como si fuera Chele Está bien Es algo que Tiene una Una similitud Claro Bananero mirá Tengo un mensaje Bueno Yo te prometí algo Que íbamos a hablar con Yayo Ah sí Pero lamentablemente no Porque tiene tan teatro Yayo Pero igualmente Yayo te dejó un mensaje grabado ¿En serio? Sí Vamos a bajar la música Está totalmente sin editar esto Así que Se puede escuchar cualquier cosa Es lo que es Es lo que es Así que Bueno Este es un mensaje Que te dejó el señor Yayo Especialmente para vos Espero que lo disfrutes Así que bueno El mensaje de Yayo Para el señor Bananero Un orgullo Hola amigos de Miami Les habla Yayo De Argentina Para saludar Al Disculpe Del Bananero Un beso enorme Y ojalá Nos veamos Pronto Ese fue el saludo Que te dejó Yayo Para vos Y me dijo Yayo Que estuve hablando En el día de hoy Que bueno Que lamentablemente No puede estar presente Pero te quería dejar Algo grabado Qué lindo Qué lindo El hijo de mil puta De Yayo Que le digas algo Que se va a bajar la entrevista Que se va a bajar el programa Y te va a decir algo Para vos O sea Se va Lo va a escuchar Y a ver qué voz tenés Para decirle a Yayo Y Yayo Para mí Vos sos el ayatola De la putiada Sos el Jesucristo Este Que le están cagando A latigazos Y vos los estás cagando A pedos y puteadas Así te veo yo La verdad que sos Un verdadero ídolo Y mentor En cuanto a lo que es Este Esa Esa Mirá que te estoy escuchando Ah hijo de mil puta Tenemos a Yayo en vivo No te das el boludo Yo hago un todo Algo con protocolo Y vos me metés La pija en el culo Así ¿Cómo estás Yayito? Bueno veo Veo que están Están más desbocados Allá que acá Master Viste como es La emoción La birra Todo La verdad que Te tengo tanto respeto Hijo de mil puta Que te tengo que cagar A puteadas Si no me pongo Vergonzoso Ay me estás Quiero estar Pidado en la frente De la cabeza De la chota Como dicen En Uruguay Estás salado Si la verdad Tengo una sal Salado como Muco de marinero Dicen por allá también Que haces papá La verdad Un orgullo Enorme Hablar contigo No lo puedo creer Aunque Sean pura puteadas Lo que me digas Es algo que Hoy me voy a Me voy a dormir Con una sonrisa En el ojete Mi culo Va a tener forma De sonrisa Y va a ser buches Pero vos sabés Que no El problema Es que cuando Ustedes van Con el programa Yo estoy haciendo Teatro Si 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 Y Quería hablar Como no te querías Dejar algo grabado Viste Claro Así que Es un aniversario Bastante lejos En el tiempo Que estamos intentando Salir Y bueno Hoy Como son otros horarios Acá Podimos invocar Este tiempo Como que sea Para saludarte Y decirte Además Que los tenés Volados Al pendejo mío Con todos sus amigos Porque te vienen Siguiendo Locos Yo creo que De los primeros videos Que doblaste Están ahí A full Esperando que salga El nuevo Es una cosa Que te siguen Este Con mucha expectativa Que bueno Y además Ya tienen la excusa De que Vos puteás todo Que en los hogares Escuchan puteadas Así que no le pueden Echar la culpa a nadie Claro Con toda la impunidad Claro Ya está Somos Socios En la cagada Guacho ¿Vos sos uruguayo Loco? Este Soy semi-uruguayo Digamos que Nací en el camino De Estados Unidos A Uruguay Mi madre me cagó En el camino Bueno Andás a jugar El repechaje Lo mismo Contra Llego Amargo No La puta Seguísla chupando Contra Costa Rica El lego se cagó El lego se cagó El lego se cagó En tu boca Penotudo Tenés que jugar El repechaje Que se cagó El lego La puta madre Y todavía La tengo que Seguir mamando ¿Podés creer papá? Sí Seguísla chupando Poné play Ahora sí poné play Hijo de puta La gente no sabe Pero con Yayo Estuvimos trabajando juntos Y eso ya en Punta del Este ¿Te acordás Yayo? Me imagino que sí Sí Bueno Hemos hecho Juntos los cimientos Del Conrad ¿Te acordás que vos Me ibas descansando Los baldes? Este es así Vos plantabas Los libutrines Y ibas a buscar Agua al mar Y con eso Hacíamos la mezcla Y así lo fuimos Haciendo piso a piso Hicimos La ampliación Del anexo de enana También en Maldonado Pero ahí le pagaban Con especias ¿No? Con servicio Y por supuesto La ciudad del futuro Como la denominamos nosotros No hay que contar Muchas cosas íntimas Yaya tampoco No hay que contar Muchas cosas íntimas Tampoco No pero todo el mundo Yo creo Se acuerda La joda de Yayo En el Conrad ¿Te acordás? Que se metía en el baño Y era ¿Cómo anda amigo? Se hacía mucho Que nos hablábamos hoy Se hacía tiempo La verdad que Bueno Muchísimas gracias Sé que estás saliendo Recién del teatro Yayo Debes estar cansado Y todo Pero bueno Muchísimas gracias De verdad Por haberme permitido esto De darle esta sorpresa No al contrario Al contrario Yo tepo el aguante De esta demora Culpa mía No por favor Saludarlo personalmente Porque respeto mucho A la gente Que le lleva mucha Alegría A otra gente Es un bien muy escaso La diversión hoy en día Y el amigo El bananero Ha logrado eso Entregar un bien escaso Que es la diversión Y la alegría Muchas gracias Así que lo quería Saludar personalmente Y decíselo personalmente Muchas gracias La gente me dice ¿Dónde sacás tanta putea? Y a veces se me ocurre Alguna boludeza A veces se las afano a Yayo Cosas así Porque la verdad Que te tengo como un referente Digo Si no fuera por vos Estamos todos en la misma Los chistes En algún momento Se los he robado a alguien también Claro Y creo que El fin justifica a los medios El tema es sumar Digo Si por ahí Diez te dicen Sos un ladrón Esto le afanaste a otro Por ahí Por otro lado A mil Los haces cagar de la risa Y creo que eso Es lo que importa Y la verdad que Me pone muy feliz Hablar como un hijo de puta De la talla tuya Estoy nervioso La verdad Se nota Se nota Estoy lagrimeando Por la punta de la garcha De verdad De emoción ¿Qué vamos a hacer Cuando estés fuerte? ¿Qué vamos a hacer? Loco Bueno Escuchame Ojalá Mira Están los planes Ahí hablamos con Andrés El año pasado Nosotros estuvimos Haciéndolo hasta La Artim en Miami a mí. La idea quedó, fue una muy buena idea haber ido hasta el punto de que estamos viendo en Volver. Te vamos a avisar con tiempo, así nos podemos conocer personalmente e ir ahí al estudio y nos vemos la jeta a ver. Contá con mi casa, papá. Bueno, papá, ya nos vamos a acomodar y te vamos a avisar con tiempo. Claro, no caigas con 80, hijo de puta. Si caen, que estén comidos. Sí, 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 caes con una cámara, mirá, estamos acá en la casa. Yayo, ¿te puedo joder antes de despedirnos un chistecito de Yayo que es clásico? ¿Puede ser? ¿Tenés alguna llamada? ¿Cuál clásico? ¿Qué quieres? ¿Me lo dejás a mi elección? Sí, a tu elección. ¿Un olivianito? No, dale, dale con fe. Si estoy con el bananero acá, dale con fe. Bueno, el padre que descubre el hijo garchándose a la abuela. A ver cómo es. Prendejo, hijo de puta, te está garchando a mi vieja. No, ¿y vos qué hiciste con la mía, la puta que te parió? Ligianito por la hora, boludo. Ligianito por la hora. Pero tranquilo, tranquilo, Yayo. La tenía enchartada a la vieja, el hijo de puta. Sí, a mí, el que me gustaba, compramos un manicomio y garchame como una loca. ¿Te acordás? Te compraré un castillo y te trataré como una reina. ¿Por qué no te...? Ah, mirá vos. Mirá vos lo que me hacía acordar. Sí, a ver, ¿cómo sería? Ya mañana lo estamos tirando al teatro. Sí, ¿qué le dijo un huevo al otro, Yayo? ¿Qué le dijo? Un huevo al otro. Ese es tuyo. Pero eso necesita mímica. Por radio no va a entender nada. Cabeza de momia, pelotudo. Es un hijo de puta. Venema de carne. Viejo portibulario. Qué hijo de puta. Yayo, no sé si le querés decir algo más bananero. Yo la verdad creo que... No, no, lo abordé por todos lados. Lo abordé por el lado sentimental, por el lado nostálgico, por el lado formal. Ya está, ¿qué más querés, boludo? Que me meta un... Un 69. ...que te vas a llevar de la casa, pelotudo. ¿Vos tenés circuncisión, Yayo? No, porque querés el pedacito para usar los chicles. No, digo, así yo tengo circuncisión y podemos hacer capuchón con capuchón, ¿viste? Tipo que charlar ahí de algún tema, tomar un cafecito. Qué linda propuesta, boludo. Sí, verdad. Estén seguro que nunca te habían pedido algo así. Contigo lo haría, la verdad. Particular, realmente. La verdad, sos un grande Yayo y cambia esa cara de póker como dijo Pichu que tenés, ¿eh? Cuando tirás los chistes. Bueno, lo quito. Bueno, vieja Pichu, lo estoy viendo el domingo que vamos en vivo con el programa. Dale, mandale un abrazo a Pichu y no se tiren tortas y esas cosas. No hagan relajo en el estudio como hicieron la otra vez, ¿eh? Que se mandaron, se tiraron... Sí, bueno, estamos para eso. Esos zapatazos y cosas. Y bueno, Yayo, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande, loco. La verdad, me voy a dormir y me voy a despertar loco la vida. Sí, no, papá. Te esperamos acá en Miami cuando quieras, Yayo. Ya nos vamos a conocer personalmente. Saludos, Andrés. Saludos, el bananero. Y gracias por esta oportunidad de comunicarme con la gente de allá. Excelente, papá. Un fuerte abrazo. Sin palabras, loco. Sos un grande, Yayo. Abrazo, loco. Sos un fenómeno. Chau, chau. Te había prometido y cumplí. La verdad, papá, te doy la mano porque quedé emocionado. Como saben, ustedes ya le había contado a muchos de ustedes que el Yayo de Video Match es uno de los que me inspiró para hacer todo esto que hago. y yo dije, qué lindo poder hacer con la gente lo que este tipo hace conmigo, ¿viste? Es como que a mí me hacía llorar de la risa. La verdad, me revolcaba, tiraba estrellas de colores del orto de cagarme la risa. Así que era como que algo, cómo me gustaría poder tener ese mismo poder y hacer esa misma cosa. Es un fenómeno, la verdad. La verdad que sí. Nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir. ¿Qué otra forma de despedirlo que cómo lo despedimos? Exactamente. Así que disculpen a la gente que estuvo acá en el MSN que no le pudimos responder. ¿Nos vemos cuándo? Y en dos viernes. En dos viernes. Tenés que el viernes que viene hacer algo para la gente del Foro Bananero. Exacto. Vamos a hacer algo para cumplir que este año que ya tenemos que son arriba de 10.000 usuarios del Foro Bananero, si no me equivoco. Y para que siga creciendo, para que toda la gente conozca esta subcultura basada en la paja, el humor de puteada y de cierta forma buen espíritu, ¿no? Del positivismo HIV. Inclusive que es una buena forma, una buena lección de vida de cagarse la risa de todo y no andarse quemando la cabeza como un pelotudo, ¿ok? Les mando un abrazo. Andrés. Déjame decir que el lunes próximo a partir de las 6 de la tarde se viene Multimoto con la conducción de Carlitos Galarito hasta las 8 de la noche. 8 y media. Les pego dos tiros a mi computador. 8 y media arranca Megamix con la conducción del DJ Chelo hasta las 11 de la noche. DJ Chele. DJ Chele, como le dice el bananero. El martes y jueves tenemos al toque sin el bananero, pero va a estar Florencia y va a estar Micaela acá en los estudios. Capaz que me doy una vueltita. Y voy a estar yo también. Así que si te crees de una vuelta estás invitado cuando quieras. Y bueno, este viernes no, pero el otro viernes se viene el bananero de vuelta. Allá vamos a estar avisando algo a través del Facebook y todas esas cosas. El Facebook oficial del bananero, www.facebook.com barra elbananero. Así que bueno, gente, de verdad, muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá conectados y bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Digo, me cuestan las despedidas, pero bueno, es lo que hay. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que estuvieron ahí y nos pedimos con algo de Yayo. ¡Chau, hijos de mil puta! 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 Bueno, esto es un nuevo saludo, ¿eh? Para cien, hijos de puta del foro bananero, carajo. Arrancamos con Tomás Valiente, hijo de puta, gallego. Ayora Leo, Juan D4B. ¡Qué nombre de mierda! ¡Chau, darco, oscuro! Humberto, gordito, cachetón, la puta que te parió. Doctor Housex, ¡amirame esta! ¡Cero, sabe! ¡Polivazo! ¡Nico, John Sex! ¡Este y cuota 18! ¿Dónde salió este? ¡Gatman, la primera mina! ¡Jack Norris, pegame una patada en los huevos! ¡Sammy Giancana, Bissart! ¡Doctor Malboro, cura! ¡Diego Kages, tocar la bata con la verga, hijo de puta! ¡John Rambo, sabe! ¡Nico 23! ¿Cómo estás? ¡Hang, ves! ¡Uninamo! ¡Y eso qué mierda es! ¡Cannabinoide! ¡Chaco, qué impresionante! ¡El Nono, el Tripa Gorda! ¡Sasuke 17! ¡Bravo XD! ¡Ja puta que te parió! ¡Tito Centu, la concha a tu lora! ¡Sensualidad 88! ¡Me parece que sos un flaco! ¡Groso! ¡Sacurita! ¡Eddie Brock 183! ¡Alex S41T! ¡Empezamos con los números! ¡La puta madre! ¡Andreito! ¡MSL 2008! ¡Hijo de puta! ¡Señor Sass! ¡Alex 8409! ¡Número de mierda! ¡Fernic! ¡Zape! ¡Moebius! ¡Hacen 7 Petes! ¡Guachín! ¡Ronald! ¡El Chupacabra! ¡Gow Jack! ¡Fantámbito de mil puta! ¡Michael Jackson! ¡Pedófilo! ¡La concha a tu madre! ¡El Maníac! ¡Porquimex! ¡Paja brava! ¡Acadé! ¡Paja brava soy yo! ¡Paja diaria sabe! ¡El Undertaker! ¡Pajero Venezuela! ¡Mamajuevo! ¡Rey Lagarto! ¡San Peté! ¡Controla el suprimir! ¡Milme la pija! ¡Lady Dar! ¡Carlito! ¡Río el paquero como yo! ¡Guanchota corta! ¡El Gonzo! ¡Maroncito! ¡Bananero 2345! ¡Chupame la happy! ¡Kenny Spirit! ¡Buena la foto! ¡Stanley Ghost 8! ¡Zape! ¡Super Taldo! ¡Gadorcha! ¡Agárame la garcha! ¡Vader! ¡Cabrón rompebola! ¡Shady! ¡Josex23! ¡Seguimos con los números! ¡Rollín Gamex! ¡Zape! ¡Analiza como analiza Melchoto! ¡Exi B55 con hombre de mierda! ¡The Master Winner! ¡The Master Chota! ¡Backstreet Pity! ¡No Mercy DB! ¡Elmer 159! ¡Groso y venoso! ¡Mas hueo! ¡Corge UK! ¡Ofín el sheriff! ¡Alexis Peico de min puta! ¡El vergaso! ¡El cojete! ¡La puta que te parió! ¡HB Punkas XD! ¡La concha de tu madre! ¡Oploma acá! ¡La puta que te parió! ¡Otro Juan Chota Corta! ¡El musulmán! ¡Uh! ¡Beltas! ¡Solcito! ¡Kainer! ¡Arcángel! ¡Factor Argento! ¡Tomi Tala! ¡Qué poca madre! ¡Y el hijo de puta! ¡El negro terrorista! ¡Sumado a... ¡El chupapija mayor! ¡De Andrés Dibono! ¡Váyanse todos a la puta que los parió! ¡Váyanse todos a la puta que los parió! ¡Ela media!